Se suspende la sesión y habrá votación a las 11 horas, 11 y un minuto. Muchas gracias. A las 11 y un minuto, es exacta, la presidenta de la Comunidad está para eso, ¿no? Ha sido muy exacta, desconocemos por qué ha sido tan exacta. Tal vez sean ahora mismo las 10 y 29 minutos de la mañana, esto según los relojes, ya sabes que a veces no cuadran todos, y por eso ha querido ser muy rigurosa y convocar la votación dentro de 30 minutos. Nos ha parecido ver un poco emocionada, Sergio, a la vicepresidenta del gobierno, escuchando estas palabras de despedida de Mariano Rajoy. Mira, y ahí vemos ese corrillo informal del presidente del gobierno despidiéndose de alguno de sus compañeros de partido y algún ministro veía por ahí. Mientras tanto, también vemos a Pedro Sánchez saludando a los diputados del grupo socialista, del grupo parlamentario, bueno, pues esta es la imagen hasta la mañana, y como, Diana, como todos estos días, frenesí dentro y fuera del hemiciclo. Pues sí, Sergio, estamos viendo ahora a Pedro Sánchez recibir el saludo de los diputados socialistas. También le ha saludado el que fue su portavoz parlamentario, Antonio Hernando, que se ha cruzado con él en el pasillo mientras Hernando bajaba. Justo lo contrario que está haciendo Pedro Sánchez ahora, subir para saludar a todos los diputados socialistas que ocupan esa bancada en el lado izquierdo del hemiciclo. Le están abrazando, seguimos viendo desde aquí algunos de ellos. Pedro Sánchez está saludando uno a uno a los 84 diputados socialistas, y vemos ahora que también a los senadores, porque ya sabemos que en este tipo de sesiones parlamentarias se hace un hueco a los senadores que quieren seguir la sesión desde el hemiciclo, y ha saludado, por ejemplo, ahora a Pedro Sánchez, a María Luisa Carcedo, que es su portavoz en el Senado, su portavoz adjunta. Vamos a ver quién se detiene hasta ahora con los periodistas en los pasillos del Congreso. Veíamos a Meritxel Batet hace un instante, y vemos también en el interior del hemiciclo a uno de los protagonistas, sin duda, de esta moción de censura, que es a Héctor Esteban, portavoz del PNV, y a Pedro Sánchez, como nos contaba Diana, pues hasta ahora haciéndose fotos, ¿eh? Fotos con los diputados y senadores. Y María Dolores de Cospedal, fuera del hemiciclo, creo que... No, a preguntas de los periodistas, se detiene, pero muy fugazmente. Señora Monserrat, ¿cómo está? Orgullosísima de ser del Partido Popular y del presidente Rajoy. Vamos al patio del Congreso, creo que Ana Rosa Barraquero está con protagonistas. Aún no. Bueno, pues enseguida estamos en el patio del Congreso. Veis ahí la salida de los diputados, de los 350 diputados, más los que nos contaba Diana, senadores que hoy, en esta sesión extranjera, podían asistir a esta segunda sesión de la moción de censura. Ana Rosa Barraquero, protagonistas. Sí, estamos con el secretario general de Podemos, con Pablo Iglesias. ¿Qué le ha parecido esta despedida de Mariano Rajoy? Bueno, Rajoy por lo menos ha mantenido la elegancia que no ha tenido su portavoz parlamentario. Rafa Hernando ha marcado el estilo de extrema derecha y maleducado que va a marcar el nuevo papel del Partido Popular en la oposición. Pero hay que reconocerle a Mariano Rajoy que ha mantenido la elegancia en su despedida que no ha tenido su portavoz. Iglesias, buenos días desde el plató. Antes se lo preguntaba a una de sus diputadas, pero ahora se lo pregunto a usted. ¿Hay posibilidades de que algún diputado o algún miembro de Unidos Podemos forme parte del futuro gobierno de Pedro Sánchez? Eso dependerá de Pedro Sánchez. Nosotros ya hemos dicho que España necesita un gobierno estable y que con 84 diputados, que fue de los que tuvo el Partido Socialista, es muy difícil dar estabilidad a un gobierno. Ya hemos visto al Partido Popular sufrir con sus 134 diputados. Nosotros esperamos que Pedro Sánchez tome nota de cómo votaron los ciudadanos españoles en 2016. En España ya no hay bipartidismo, ya no hay solamente dos partidos. Y ojalá sea lo suficientemente responsable y tenga la altura de construir un Ejecutivo integrador que pueda contar al menos con la base de 156 diputados y no solamente 84. ¿Han tenido alguna conversación al respecto en las últimas horas? ¿Qué nos pueda contar? Todavía no. Por cierto, ayer en su discurso, en su intervención, ayer por la tarde en la primera sesión de la moción de censura, a pesar de confirmar que Unidos Podemos va a votar a favor de la moción de censura de Pedro Sánchez, le dimos duro con respecto a una parte del discurso de Pedro Sánchez que a usted no le gustó y es que había pocas proposiciones. No había programa. Efectivamente, cuando uno quiere ser presidente del gobierno y presenta una moción de censura, está obligado a presentar un programa de gobierno. Precisamente por eso el reglamento de la Cámara establece que el candidato a la presidencia del gobierno no tiene límite de tiempo. Ayer creo que Pedro Sánchez se equivocó al plantear que su programa de gobierno van a ser los presupuestos del PP y yo le invité a que presentara un programa mucho más específico, a que presentara a los españoles un horizonte de futuro y que de alguna manera asumiera la dignidad que tiene que asumir alguien que va a ser presidente de España. Creo que Pedro Sánchez lo reconoció y yo se lo agradecí. Una más. ¿A usted, a Unidos Podemos, le gustaría que se agotara la legislatura dos años o que se convocaran elecciones en el más corto plazo posible? Bueno, nosotros no tendríamos problema con las elecciones, pero pienso que sería mucho mejor para España construir un gobierno estable, apoyado en al menos 156 diputados, que de aquí a 2020 puede implementar una triple agenda. Una agenda que sirva para devolver la dignidad a las instituciones públicas, sacando a los corruptos de ellas. Una agenda social que no solamente se ocupe de desbloquear las iniciativas bloqueadas por el gobierno a través de la mesa o a través de la prerrogativa del veto. Y también una agenda de diálogo para superar el estado de excepción autonómico y que entienda que España tiene que abrir un diálogo plurinacional que implique una nueva articulación institucional democrática que permita que nuestro país siga caminando unido. Pablo Iglesias, gracias por atender la llamada en este día tan señalado de Televisión Española. Buenos días. Hemos trabajado mucho para conseguirlo. Muchas gracias. Buenos días. Y aquí, en la mesa, os planteo varias cuestiones relacionadas con lo que acabamos de hablar con Pablo Iglesias. Uno, ¿creéis que van a formar parte del gobierno de Pedro Sánchez? Me temo que sí. Me temo que el mensaje es muy claro. Por lo menos es una especie de chantaje de pistola que le pone en el pecho Pablo Iglesias. O haces un gobierno sobre la base de 156 y no 84, o lo vas a tener muy difícil. Yo únicamente quiero hacer un apunte más. Me parece que han hecho Pascua antes de Ramos. Es decir, tanto Sánchez diciendo empieza un tiempo nuevo, como el propio Rajoy felicitando al nuevo presidente, se adelantan a una formalidad que es la votación. No entiendo. No entiendo por qué... Es que después de la votación... Por lo menos desde el punto de vista formal celebran ya el nuevo tiempo de haber votado. Después de la votación, Mariano Rajoy no podrá hablar. Ya habrá decaído esa... Bueno, podrá hablar en el pasillo del Congreso. Sí, pero claro. Eso podrá hablar siempre que quiera. Pero dentro no. Dime, Alejandra, me pierdas la palabra. Sí, yo quería decir, terminando un poco con esa frase de Pablo Iglesias, que hemos trabajado mucho por esto, por conseguir la moción, por conseguir que el Partido Popular salga del gobierno. Yo creo que ha sido clave esta semana esa intervención que hizo Pablo Iglesias diciendo que si esta moción no salía adelante, él iba a presentar otra. Quizá eso ha sido lo que ha puesto contra lo que puso contra las fuerzas al PNV para tomar la decisión. Rafael Hernando, portavoz del Partido Popular en los pasillos. Que al igual que en el 81 lo ha hecho en la tribuna, este parlamento echó del gobierno al presidente más importante de la democracia de España, pues ahora también han echado a un presidente que ha sido capaz de derrotar la crisis más grande que ha tenido España y devolver la esperanza a los españoles. Por lo tanto, no creo que sea un buen día. No creo que sea un buen día para la democracia, no creo que sea un buen día para el Parlamento. El próximo presidente del gobierno no va a ser diputado por primera vez en la historia. El próximo presidente del gobierno va a ser una persona que no ha ganado las elecciones, que las ha perdido. Me parece que eso no son buenos mensajes para la democracia en unos momentos como estos. ¿Debería Rajoy quedarse en la oposición, cree usted? Mire, esto ya hablaremos más adelante, no se preocupe, Lucía. La pregunta de si debería quedarse como líder de la oposición no ha querido opinar Rafael Hernando, pero ha abierto un debate que también lo ha hecho en tribuna y quiero preguntaros sobre ello, sobre la legitimidad del nuevo presidente, porque parece que va a ser la nueva línea de batalla del Partido Popular, que llega Pedro Sánchez sin haber pasado por las urnas, que es la primera vez en la historia, cosa que es cierta, que prospera una moción de censura y que es la primera vez en la historia, cosa que también es cierta, que el presidente del gobierno no es diputado de la Cámara, pero ¿eso deslegitima al presidente del gobierno? No, legitimidad constitucional plena. Otra cosa, bueno, que políticamente no es lo mismo ganar las elecciones que perderlas, es obvio, y sobre todo que perderlas dos veces, y luego entrar un poco por la puerta de atrás, pero la puerta de atrás está en la Constitución, o sea, que legalidad constitucional plena. Ha dicho el señor Hernando una cosa que no es del todo exacta y que es importante en este momento, y es que el Congreso echó a Suárez. No, Suárez se fue, cinco minutos antes de que lo echara, pero se fue, y lo pongo de relieve porque también en este momento ha habido una oportunidad de que Mariano Rajoy se fuera, que él ha declinado expresamente. Yo también pienso, como Antonio, que va a haber, no sé si ministros de Podemos, pero sí ministros en la órbita de Podemos, o en todo caso altos cargos de una administración que es muy grande, donde hay muchas posibilidades de compensar. Antonio. Ministros en los que en todo caso se sientan representados los de Podemos. Legitimidad. Legitimidad absoluta, plena, desde el punto de vista formal, desde el punto de vista ético, desde el punto de vista moral, pues cada uno tiene su capacidad de juicio para saber si esto ha sido una apuñalada trapera o es un acto normal dentro de la política. Nosotros tenemos que atenernos a la formalidad y la formalidad está en el artículo 113 y como decía, no sé si ha sido Pedro Sánchez, tan legítimo es el 113 para poner una moción de censura como el 155 para intervenir un gobierno autonómico. Nieves. Yo comparto lo que han dicho los dos, evidentemente esto no es un golpe de estado político, como en el entorno de Pedro Sánchez están diciendo ahora mismo que están escandalizados con esta interpretación que está haciendo el gobierno y el Partido Popular en el Congreso y en general en todas las entrevistas. Es escandaloso. Y por otra parte, estamos hablando de un gobierno de coalición, parece que no, que en principio, según lo que voy consultando ahora mismo en el entorno de Pedro Sánchez, sería contemplar un gobierno monocolor, un gobierno socialista. Y luego, es verdad que un presidente de gobierno tiene opciones de llegar a acuerdos de legislatura con los partidos políticos o a pactos de legislatura. Va a ser una de las primeras incógnitas que tendremos que resolver, porque ya veis que hemos hablado esta mañana tanto con Pablo Iglesias, que lo acabamos de hacer, como previamente lo habíamos hecho con otra diputada, Don Idés Podemos, y abren la puerta... Ellos sí, pero... ...abren la puerta a esa posibilidad de un gobierno de coalición. Pero en el entorno de Pedro Sánchez no. O al menos de que Pedro Sánchez incorpore a alguien de la órbita de Podemos al gobierno. Bueno, también es cierto que Pablo Iglesias y Podemos no atravesaba un buen momento, y esta moción de censura también es su manera de engancharse, de decirle, oiga, estamos aquí, PSOE, queremos entrar en su gobierno como sea, queremos participar... Es su manera de visibilizarse en un momento que políticamente no era bueno para ellos. Así que vamos a tomar con cautela lo que diga Podemos, que quizá refleje más un deseo o una cierta presión, porque en el fondo, el escenario que nos queda en el Parlamento es que hay una oposición con 137 escaños, el primer partido de la oposición, y un gobierno con 85, sumando Nueva Canaria. Por lo tanto, Podemos estar jugando esa baza de la presión porque llegarían hasta 156 con su apoyo. Vamos a ver que se habla en los pasillos del Congreso, volvemos al interior de la Cámara Baja, en la sala de presión está nuestra compañera Macarena Bartolomé. Macarena, no sé si hay alguna respuesta a alguna de estas preguntas que nos estamos haciendo o todavía es demasiado pronto. Las preguntas en el pasillo del Congreso a los diputados socialistas, si se ven ya de ministros, la mayoría de los diputados a los que les han preguntado han dicho que todavía no hay quinielas, que no se ven en ese puesto, seguían andando, pasaban de largo. Ayer el propio Pedro Sánchez, cuando le preguntaban si tenía ya ese gobierno en la cabeza, decía que cada cosa a su tiempo. A los diputados del Partido Popular, a los ministros que les han preguntado, todos coinciden en la idea de que hoy es un mal día para la democracia y que están muy orgullosos de España y que esperan que la nueva etapa que se abre ahora sea una etapa que, por lo menos, vaya mejor que la que ellos han protagonizado. Hernando, el portavoz del Partido Popular, decía que era un mal día para la democracia y que esperaba que, decía también Pablo Iglesias a la salida, que Hernando había sido mucho menos elegante que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, en esa última intervención. Gracias, Macarena. De hecho, lo acaba de decir también aquí Pablo Iglesias, ha destacado eso, que ha sido... Oye, es de todos conocido, y además ellos no lo niegan, lo han dicho muchas veces, la buena relación personal, la buena sintonía entre Mariano Rajoy y Pablo Iglesias. Ha tenido ahí un gesto en la despedida de Pablo Iglesias, ¿no? Cuando dice, ha sido más elegante en su despedida Mariano Rajoy. Digo en lo personal, ¿no? Pero eso es de otro tiempo. Eso es cuando los dos compartían la aversión hacia el Partido Socialista. Cuando los dos, por distintas razones, no querían que me brase Pedro Sánchez. Sí, sí, pero personalmente... Este tiempo es distinto. Personalmente ellos lo han reconocido muchas veces. Yo creo que hay un terreno personal que no tiene nada que ver con lo político y es perfectamente compatible que estos dos líderes políticos tengan esa buena relación. Y yo creo que es verdad, que tienen un cierto respeto, ¿no? Lo que pasa es que esto de las relaciones personales y, bueno, esto que hemos oído ahora antes en el hemiciclo, bueno, pues tengo respeto, no sé qué tanto. Es obvio, hasta ahí podíamos llegar. Pero esto hay que tener en cuenta que en política nada personal, pero los negocios son muy duros y las centelladas, es decir... Es política, claro. Que con todo el respeto personal, como puedan, van a intentar sentar a Rajoy en un banquillo. No es que para más mínima duda. No es que para con mucho respeto, como decía Calderón de la Barca, pero van a intentar sentar en un banquillo. Volvemos al hemiciclo. Diana Arias, todo listo para que dentro de... Iba a decir, del cuarto de la... Si somos tan exactos como ha sido la presidenta del Congreso, pues restarían ahora 19 minutos, 18, justo ahora. A las 11 y un minuto ha dicho Ana Pastor se va a votar. Algunos diputados han preferido permanecer en sus escaños. Vemos, por ejemplo, a los de Esquerra Republicana, que no han salido al pasillo. La mayoría sí se han marchado. Hemos visto una imagen curiosa cuando ha finalizado el debate. Por un lado, lo hemos visto ahí, lo hemos comentado antes en el especial, Pedro Sánchez ha subido el pasillo de la bancada socialista para felicitar uno a uno a los 84 diputados socialistas, pero es que, justo enfrente al otro lado, en el pasillo estaba situado Rafael Hernando, el portavoz del PP, que ha hecho lo mismo. Ha dado la mano y ha abrazado, en algunos casos, uno a uno a todos los diputados del Partido Popular. Es la cara y cruz de este debate, la imagen de los ganadores y de los perdedores que se va a materializar a partir de las 11 y un minuto de la mañana cuando se produzca esa votación. No sé si quieres que ahora comentemos cuál va a ser la mecánica o lo dejamos para un poco adelante. Sí, de hecho, Diana, claro, conviene... Esto va muy rápido y todo es muy nuevo, tan nuevo como es la primera vez que sucede, con lo cual seguro que los espectadores agradecen qué es lo que va a pasar. 11 y un minuto de la mañana, votación. Y a partir de ahí, en el momento en el que se ha elegido, previsiblemente lo será, Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, a partir de ahí, ¿qué va a pasar? Bueno, pues esta votación viene a ser como una investidura. O sea, no va a haber otra sesión de investidura, que se nos ha acercado aquí algún invitado hace poco tiempo a preguntarnos si a continuación habría otra sesión, otro debate de investidura. Bueno, pues no. Esta moción de censura hace esas veces la investidura de Pedro Sánchez. Es lo que va a ocurrir ahora en esta votación, que será nominal y por llamamiento. Lo primero que va a ocurrir es que se va a extraer por sorteo el nombre del diputado que va a empezar a votar, el diputado o la diputada, y a partir de ahí votarán los 350 diputados del Congreso. Los secretarios de la mesa les llamarán uno a uno y ellos, desde su escaño, tendrán o que levantarse o permanecer sentados, pero eso sí, decir de una manera muy clara sí, no, o abstención para que no haya ninguna duda. Necesita, sabemos, Sánchez de la mayoría absoluta de la Cámara para ser investido. A partir de ahí es presidente investido de la confianza de la Cámara y lo será con plenos derechos, con pleno efecto, a partir del momento que tome posesión del cargo, que eso se desconoce ahora cuando puede ser. Hasta ese momento pueden ser horas, días, lo desconocemos, permanecerá en funciones. Gracias, Mariano Rajoy. Gracias, Diana. Es de prever, dice nuestra compañera, pueden ser horas, días, la liturgia dice que la presidenta del Congreso tendrá que ir a ver al rey Felipe VI, a la zarzuela, a comunicarle oficialmente algo que el rey ya sabrá, que es que ha sido elegido presidente del gobierno Pedro Sánchez y a partir de ahí el propio Pedro Sánchez irá a la zarzuela también a saludar al rey y a partir de ese momento se sanciona. Sale en el boletín oficial del Estado. Sale en el boletín oficial del Estado. Es decir, que podemos tener presidente con todas sus funciones el lunes, perfectamente. Mañana mismo. Sí, puede ser. No es todo funcionando. Sí, había una duda que circulaba ayer que yo creo que respondía a la pregunta esta que le habían hecho los diputados, que era la posibilidad de una segunda votación. No, es que esto no tiene nada que ver con la investidura donde recordemos que sí hay una segunda posibilidad para salir por mayoría simple. Aquí no, tiene que ser por mayoría absoluta. Yo estaba pensando cuando oía todos estos obituarios, aquí se entierran muy bien, muy bien, como decía Rubalcaba. Estaba pensando, digo, fíjate que ahora con los componentes ácratas que hay dentro de Podemos y los de obediencia al señor este que está en Berlín, no hacía que hubiera tres o cuatro extensiones por ahí y cambiara todo. Con lo que está pasando tampoco lo descarto. Por eso antes me extrañaba. Bueno, puede haber hasta... Pero hay un momento que no lo hemos contemplado, pero claro, decía antes Antonio, ojo, que los tiempos en política son los tiempos y que hay que mantener la liturgia, es decir, ahora hay que votar y tiene que salir elegido a Podemos Ácate. Puede haber hasta cuatro equivocaciones. Lo damos por descontado, ¿no? Pero puede haber hasta cuatro equivocaciones. Yo hablo de componentes ácratas, pero ahí puede ser... Porque si hay una mayoría de 180 escaños en este momento, pueden hasta equivocarse o ausentarse por alguna circunstancia hasta cuatro diputados. Y dejarlo en 175. ¿Estáis seguros que el uno al final va a votar que sí? ¿Cómo? Sería... No siendo necesarios los votos, igual hasta no votan que sí. A Sánchez le vendría muy bien que no le votase Bildu, pero en fin, que va a votar que sí. Bueno, voy a decir una cosa sobre esta pequeña... Por supuesto, y mientras nos la cuentas, vamos a ir viendo en pantalla cómo es la configuración de los que han dicho que sí que van a votar a Pedro Sánchez. Lo digo para que veáis... 180. ...cuál es la razón por la que dice Nieves que pueden equivocarse hasta cuatro. Vamos a ver. Pero mientras lo vemos, Ignacio, puedes continuar con tu interpretación. No, simplemente quería decir que la despedida de Rajoy en un momento que, bueno, en sus últimas palabras como presidente del gobierno, me parece un poco de vuelo corto, un poco burocrática, muy marianista. Creo que ha desperdiciado la oportunidad de decir algo con una cierta grandeza, de sí mismo, vamos, porque creo que merece. ¿Quién es Rajoy? ¿Quién es Rajoy? Sí. Hombre, yo creo que ha estado elegante y yo creo que así ha habido grandeza. Y más que de sí mismo ha sido sobre España, ¿no? De una elegancia contenida, sin un honor y tal. Ha hablado de España hasta en cuatro ocasiones, en una intervención muy breve. Ha aparecido una intervención un poco funcionalidad, un poco burocrática. Creo que... Ha estado digno y con grandeza. Yo creo que lo que hay que decir es que la falta hubo épica. Sí, quizás sí. Lo que ha hecho es lo que se espera de manera oficial del presidente saliente, que es desearle suerte al nuevo, básicamente porque desearle suerte al nuevo presidente es tanto como desearle suerte al país. Claro. Claro, él mismo lo ha dicho. Claro. Pues esto que decía Iglesias de comparar la actitud de Rajoy con la de Hernando, bueno, no tiene sentido, hombre. Ábalos entró ayer al barro y... El papel era muy diferente. Y Hernando, exactamente. Hernando estaba para dar las patadas. Claro, para eso estaba ayer Ábalos. Oye, ahí veis en pantalla lo que decías, Nieves. Los 180, que le permitirían perfectamente poder prescindir de los dos de E.H. Bildu, porque las cuentas seguirían saliendo. Eso es. Nueva Canarias, en el caso de que tuviera dudas sobre los presupuestos, pues podría también... Y todavía le seguiría sobrando uno. Sí, sí. O sea, que cierta tranquilidad para Pedro Sánchez. Yo también quería incidir en el asunto de qué tipo de oposición va a hacer el PP enfurecido en este momento. Bueno, pues un PP enfurecido lo han sufrido ya los gobiernos de Felipe González y de José Luis Rodríguez Zapatero. Yo creo que va a tener esa parte de Rafael Hernando que hemos escuchado. Quizá algunas intervenciones, si es que Rajoy sigue siendo el líder de su propio grupo en la oposición, podrían ser más institucionales. Pero veremos un PP muy duro con el gobierno de Pedro Sánchez. No olvidemos que la Cámara Alta, el Senado, tiene ahí mayoría absoluta del PP. Puede ser un elemento de confrontación continua contra el gobierno de Pedro Sánchez, que no deje pasar ninguna ley. Por supuesto, tampoco ya obvio lo de los 100 primeros días de gobierno, que esa moda de dejarle al gobierno nuevo 100 primeros días de prueba, ya eso se acabó hace muchos años. Y no olvidemos también un elemento importante de ayer, y es que dos personas de la confianza máxima de Pedro Sánchez, Cristina Narbona, presidenta del Partido Socialista, y Beatriz Corredor, exministra de Vivienda con Rodríguez Zapatero y ahora en la ejecutiva del Partido Socialista, han sido citadas a declarar el próximo día 12 en la Comisión de Investigación sobre la presunta financiación ilegal del PSOE en los años 2007 a 2011. Podemos tener a dos ministrables para mí en este momento, que puedan ser ministras, y que tengan que comparecer por primera vez ya en la Comisión de Investigación que el Partido Socialista quería haber cerrado a través de una iniciativa el otro día para cerrar esa comisión que surgió como confrontación a la Comisión de Financiación ilegal del PP en el Congreso de los Diputados. Sí, este dibujo que hace Nieves del PP a partir de ahora, iracundo, tiene que ver bastante con el hecho de que no haya dimitido. El hecho de que no haya dimitido, no haya querido dimitir Rajoy, es una manera de decirles me habéis echado, no he dimitido, me habéis echado y además me habéis echado injustamente y vais a cargar con la culpa durante el tiempo que yo pueda hacerlo. Es decir, va a, por decirlo de alguna manera, a rentabilizar su propio victimismo. Y va por ahí, va efectivamente, en esa ocasión y en otras. Como ahí aún nos restan unos minutos para que se produzca la votación, no ha dado tiempo, porque ha sido todo frenético de ayer a hoy, a analizar mucho el sentido del voto del PNV. Sé que no es fácil, pero os pregunto por qué finalmente el PNV decide votar que sí la moción de censura y una acción de Pedro Sánchez. ¿Qué es lo que le, finalmente, le mueve a tomar esa decisión? Es que el PNV lo van a negar, esto que voy a decir, lo van a negar por actividad y por pasiva. Pero tanto el Lendacario Urcullo como los cinco, o por lo menos el portavoz y el grupo parlamentario que estaba en el Congreso de los Diputados quería votar que no a la moción. Pero el PNV es un partido que tiene una división de poderes interna muy cerrada, muy férrea, y las decisiones estratégicas las toma su ejecutiva, que llaman el Euskadi Buru Baza, que son los representantes territoriales de las, o sea, provinciales y ellos también territoriales porque tienen un comité de Navarra y otro incluso del país vasco francés. Entonces, ahí hay una serie de políticos que apenas conocemos, excepto a Antonio Ortuzar y Joseba Eguíbar, que son los que realmente toman la decisión y los órganos del partido, los órganos de los políticos de gobierno tienen que acatarla irremediablemente. Y esto fue lo que pasó ayer, que ni Urcullu ni los parlamentarios estaban realmente presentes en la reunión y la decisión la han tomado los chales, los chales, los chales. Ya sabemos quién es, pero ¿por qué, Alejandra? ¿Qué es lo que hace decantar la balanza? Porque tiene una mentalidad más independentista, más autónoma que la política, digamos, que la institucional. Y por no cargar quizá con ser los responsables de que Mariano Rajoy se mantuviera al frente del gobierno con una moción amenazante ya anunciada por Pablo Iglesias. Vamos a escuchar a Donorio Orza, del Partido Socialista. Mariano Rajoy ha venido tarde, pero ha felicitado a Pedro Sánchez. Sí, una actitud final elegante. Elegante que se agradece para generar un poco de distensión. ¿Tenían la dimisión ustedes minutos antes o no? No. Estaban ustedes muy seguros, pero usted ha dicho al entrar, bueno, con este hombre nada se sabe, así que algo de nervios había. Bueno, por ser prudente. ¿Iglesias pide qué? ¿Por un gobierno de coalición incorporar a Podemos al gobierno o por el Partido Socialista en solitario? No tengo un criterio, perdóneme. La ejecutiva decidida y Pedro, por supuesto. ¿Usted siempre ha apoyado a Pedro Sánchez? ¿Espera alguna cartera? No, en absoluto, no, no, para nada. Soy un hombre de base. Gracias a todos. Gracias a todos. Bueno, descarta. Esta también es una imagen habitual, ¿no? Es decir, la de los periodistas preguntando ¿Usted se ve de ministro? Bueno, pues hombre... No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Otra de las cuestiones que hemos escuchado, si ya te devuelvo la palabra, Alejandra, otra de las cuestiones que hemos escuchado muchas veces en las últimas horas por parte del gobierno y del Partido Popular es que la inestabilidad política en nuestro país estaba haciendo zozobrar la bolsa. Decían desde el Partido Socialista oye, que la bolsa está bajando en toda Europa porque la situación de inestabilidad de Italia está arrastrando a todos los mercados. Vamos hasta la Bolsa de Madrid. ¿Cómo está la jornada hasta ahora? Imago Melo, buenos días. Hola, buenos días. Bueno, aquí de momento la bolsa sigue subiendo desde primera hora de la mañana. Sube con fuerza como el resto de las bolsas europeas. Ahora mismo el IBEX 35 está ganando un 1,30%. Se acerca a los 9.600 puntos. La prima de riesgo bajando a 108 puntos básicos con la rentabilidad del bono en el 1,46%. Inquietud por lo que pasa en España en el mercado no se ve pero hay que decir que esta subida tampoco es por eso. Sigue pesando hoy más lo que está ocurriendo con Italia. La perspectiva de una creación de gobierno allí ha hecho bajar con mucha fuerza de nuevo la rentabilidad del bono italiano. Ha pasado del 3% a ya casi el 2,5%. Eso ha hecho bajar también con mucha fuerza la prima de riesgo italiana que ya vuelve a estar más cerca de los 200. Ha contagiado como viene pasando estos días a las demás y eso es lo que está ocurriendo en este momento. Suben todas las bolsas. Poca inquietud de momento parece por lo que ocurre en España. Celebración por lo que está pasando en Italia. Y también hay que decir mucha menos inquietud de la que se dio ayer por la guerra comercial que se vuelve a abrir entre Estados Unidos y China y que llevó también ayer a Frankfurt a caer más de un 1%. Bueno, pues esa es la noticia. Gracias, Ima. Hasta ahora no hay inquietud en los mercados por lo que pasa en España y además hay un relax porque la situación en Italia mejora por momentos. Seguimos buscando protagonistas en el Congreso de los Diputados. Volvemos al patio del Congreso y ahí Ana Rosa Berraquero, pues ahí vemos que estás acompañada del portavoz del Grupo Popular. Sí, estamos con Rafael Hernando, al que hemos podido escuchar en la tribuna. Un discurso muy crítico con el Partido Socialista y con Podemos. Y la pregunta es ¿qué papel va a jugar a partir de ahora el Partido Popular? Bueno, el que le corresponde al grupo mayoritario de la Cámara que seguimos siendo, 137 escaños, mayoría absoluta en el Senado y por lo tanto un grupo parlamentario que va a intentar seguir construyendo el proyecto del Partido Popular que se basa básicamente en la generación de empleo, el crecimiento económico y también en llevar las prestaciones sociales a aquellas personas que durante todo este tiempo han estado padeciendo la crisis. Hemos sido capaces de crear dos millones y medio de empleos. Ahora estos presupuestos que el señor Sánchez se ha comprometido a aplicar llevan incorporadas importantes mejoras sociales para nuestros pensionistas, para nuestros funcionarios, para los autónomos, para las familias y lo que vamos a hacer es precisamente velar para que todo eso se cumpla. Esa va a ser nuestra tarea. Señor Hernando, buenos días. Hola, buenos días, Sergio. Empezamos por el último mensaje de Mariano Rajoy que hemos visto aquí como el propio Pablo Iglesias acaba de elogiar. Se despide con elegancia, ha dicho Mariano Rajoy. Bueno, el señor Rajoy siempre ha sido un señor, un caballero y desde luego un gran parlamentario, ¿no? Y además una persona de Estado y que sabe que aquí estamos para servir a los demás a pesar de todos los ataques que ha estado sufriendo durante todo este tiempo, muchos de ellos absolutamente injustos, muchos de ellos impostados como los que ha recibido para justificar esta moción de censura sobre la cual el señor Sánchez ha sido incapaz de decirnos cuáles son sus compromisos con Esquerra, con el PDCAT o con Bildu o con otros, pues lo que ha hecho sencillamente es comportarse como se comporta un demócrata, aceptar los resultados. Es verdad que va a ser la primera vez, Sergio, que va a haber un presidente de España que no va a ser diputado. Es verdad que va a ser la primera vez que va a haber un presidente del gobierno que no va a tener una mayoría de españoles apoyándole porque perdió las elecciones en dos ocasiones pero nosotros vamos a intentar apoyar sencillamente a los españoles con nuestros escaños para que todo lo que hemos construido no lo destruyan y para que la senda de crecimiento y prosperidad de empleo siga siendo una realidad en España. Señor Hernando están llamando ya a votación y hoy sí que no le podemos hacer esperar. Muchas gracias. Pero muy rápidamente usted prevé que esta sea una legislatura de dos años que es lo que puede esta legislatura lo que queda de legislatura dure dos años que Pedro Sánchez sea presidente del gobierno dos años o que sea más corta pues porque sea muy difícil con la aritmética parlamentaria sacar medidas adelante. Esto no está en mi mano decírselo. Yo no sé los pactos que ha formulado el señor Sánchez ni con el PDCAT ni con Esquerra es decir con los independentistas y con Bildu o con el PNV y Podemos y hasta cuándo duran esos pactos y en base a qué por lo tanto la duración de la legislatura no sé cuál va a ser. Lo que sí tengo que decirle es que evidentemente el discurso del señor Sánchez relativo a que si el señor dimitía o que había presentado una moción de censura para que dimitiera el señor Rajoy era un discurso mentiroso. Hoy no ha sido capaz de decir verdad que si el señor Rajoy hubiera dimitido tal como él le pedía hubiera estado hubiera sido capaz de permitir otro gobierno del Partido Popular. Por lo tanto se trataba de un ofrecimiento trampa de una dimisión trampa como creo que hoy se ha demostrado esta mañana y eso tienen que saberlo a todos los españoles. ¿Usted deseo o no? ¿A usted le gustaría que Mario Rajoy siguiera liderando el Partido Popular? A mí sí. Yo creo que es una gran persona es un gran político es un gran líder es un partido es una persona que ha tenido al Partido Popular pues a unas cotas y unos resultados electorales espectaculares y yo creo que que está capacitado y legitimado si lo quiere para seguir. Me dicen despidele ya que no llega a votar. Hasta ahora por eso sonría me dicen me estaban echando la bronca que no llega a votar queremos ser nuestros responsables de que el señor Hernando no llegue a la votación que en todo caso y si se cumple lo que nos han dicho tampoco pasaría demasiado pues porque el voto más o menos de Rafael Hernando no cambia las mayorías. Bueno habéis visto os pido un último titular antes de que empiece la votación veíamos ahora la llegada de la presidenta del Congreso con Mariano Rajoy todavía presidente nube de fotógrafos en este momento la llegada de Mariano Rajoy al interior del hemiciclo y a partir de ahora titular muy rápido empiezo por ti Nieves cuando acabe esta votación ¿qué? A partir de cuando acabe esta votación tenemos un nuevo presidente del gobierno en este país que se llama Pedro Sánchez y que del que me solidiantan no de él sino de lo que dice el PP dos cosas Pedro Sánchez ha perdido dos elecciones ¿sí? ¿y qué pasa en democracia por perder elecciones? Rajoy también las perdió 2004-2008 no pasa nada es un juego democrático en el que unos pierden otros ganas según y dos ¿es ilegal que Pedro Sánchez no sea diputado para ser presidente? Titular Antonio pocas certezas muchas dudas muchas incertidumbres y lo que dice Nieves es lógico pero tiene unos costaleros muy conflictivos el señor Sánchez para gobernar le señalan en directo Mariano Rajoy en este momento todos los fotógrafos se afanan en buscar la fotografía del día a ver si consiguen una fotografía tan llamativa como la que ayer protagonizó Mariano Rajoy al abandonar el hemiciclo y con esa despedida que ha protagonizado evidentemente muchas instantáneas a lo largo de las últimas horas saludo ahí de Rafael Hernando portavoz del grupo popular a Mariano Rajoy acabamos de estar aquí hablando hace un instante con Rafael Hernando al que le decíamos vaya corriendo que se queda sin la posibilidad de votar algo le ha dicho Ignacio titular un panorama de incógnitas inquietantes en la nueva coalición de gobierno la coalición parlamentaria de gobierno y la necesidad inaplazable de una catarsis en el partido popular Alejandra si yo creo que es un gobierno que viene marcado por la incertidumbre no tanto por el partido socialista sino por los compañeros de viaje sobre los que se asienta no sabemos cuáles son porque no se han hecho públicas aquellas condiciones o aquellas prebendas que Pedro Sánchez ha podido negociar para llegar hasta aquí para tener el voto positivo por tanto a partir de ahora vamos a ver cómo se gestiona ese gobierno con esos acompañantes a punto de empezar la votación ahí vemos a la presidenta del congreso Diana Ana Pastor que está a punto de dar comienzo a la votación vamos a proceder a la votación de la moción de censura presentada por doña Margarita Robles Fernández y otros 83 diputados más conforme establece el reglamento de la cámara en su artículo 85.2 la votación será pública por llamamiento sus señorías responderán sí no o abstención desde su escaño cuando sean llamados por los señores secretarios que leerán los nombres desde la tribuna de oradores ruego que contesten al llamamiento con voz clara y audible aunque los señores secretarios que les llamen repetirán el sentido de la votación para evitar dificultades le ruego a sus señorías mantengan silencio durante toda la votación el llamamiento se hace por orden alfabético pero comenzando por el primer apellido del señor diputado cuyo nombre ha sido sacado a suerte y que ha sido Rivera Andrés Irene el gobierno silencio el gobierno y la mesa votarán al final ruego a la señora secretaria primera que dé comienzo la votación gracias presidenta Irene Rivera Andrés no Marta María Rivera de la Cruz no no Albert Rivera Díaz no Margarita Robles Fernández sí Jordi Roca más no Isabel Rodríguez García bueno ahí hemos visto Diana el voto negativo de Albert Rivera y el voto positivo de Margarita Robles y el de Irene Rivera que ha sido la primera diputada que ha votado es lo que ha decidido Irene Rivera que también es de Ciudadanos por eso ha habido algunas sonrisas en el hemiciclo cuando se ha conocido que ese era el nombre de la primera diputada en votar pues esto es lo que va a ocurrir a lo largo de los próximos minutos vamos a estar escuchando el sentido del voto de los 350 diputados a partir de ese apellido que es el que se ha extraído Rivera por tanto no es un orden alfabético para que no se sorprendan algunos de los espectadores que se conecten ahora cuando finalice esta votación se comprobarán hay varios miembros varios letrados del Congreso que son quienes comprueban que la votación se ha realizado conforme a la legalidad y que no hay nada que impida que esto ya se oficialice de manera que del Congreso de los Diputados salga en breves minutos investido el nuevo presidente del gobierno gracias a esta herramienta parlamentaria que es la primera vez que va a triunfar en la historia de la democracia y ahí veis como va el marcador en este momento 11 síes 12 no es cero abstenciones y faltan por votar todavía 327 ahora seguimos viendo el marcador y mientras os pregunto aquí a ver como de rápido se van a suceder los acontecimientos a partir del momento en el que la próxima dentro de media hora Pedro Sánchez sea presidente del gobierno lo digo porque evidentemente una de las cosas que ha dicho Pedro Sánchez en tribuna Alejandra es que no perderían ni un minuto pues se pueden suceder tan rápido como tú has descrito antes es decir que hoy mismo ya se sancione que mañana se publique en el boletín oficial del estado que sea ya presidente que él nombre su gobierno que el lunes tomen posesión y que el viernes que viene tengamos ya un consejo de ministros del nuevo gobierno vamos a cambiar a la velocidad del rayo si quieren hacerlo y creo que va por ahí un poco la intención del partido socialista así que es un cambio pues casi sin tiempo para hacer esa transición que con las elecciones pues se permite hacer de otra manera quizá preparando dosier para quien va quien va a recibir el nuevo puesto y aquí todo más escalonado y fíjate Nievelo que contábamos al principio de la mañana que la imagen todavía habría podido ser de no ser pues por la casualidad que ha querido que esta semana no haya pleno la imagen habría podido ser tremenda la del próximo miércoles ya sesión de control del gobierno con Pedro Sánchez ocupando la posición de presidente del gobierno y Mariano Rajoy la del líder de la oposición imagen que repito no se va a producir no se va a producir quedan tres plenos parlamentarios creo y uno de ellos será ese primer pleno de control pero bueno tenemos que esperar estos tiempos políticos que se nos ha olvidado también hablar de la figura de la jura promesa ante el rey ante el rey también habrá que pensar si puede ser el fin de semana o Casa Real a lo mejor prevé que lo hagan el lunes después vaya el resto primero Pedro Sánchez anuncia su gobierno y después vaya el resto y todo eso se produzca en el principio de la semana que viene pero como decimos llevamos un día en el que todo se está agilizando muchísimo y puede que incluso mañana se produzca esa jura o promesa ante el rey más bien promesa supongo yo estaríamos pendientes ya se lo anunció desde el mismo instante en el que termina esta votación y veamos si finalmente se confirma lo que han anunciado sus señorías y se produce esa elección ese voto afirmativo de la moción de censura de Pedro Sánchez a partir de ahí estaremos muy pendientes de si la presidenta del congreso en los minutos siguientes va a ver al rey que parece que es lo previsible que vaya inmediatamente a comunicarle esta elección y a partir de ahí también pendientes evidentemente todos los medios de comunicación por tanto de la liturgia esa que hemos visto tantas veces de la zarzuela si yo creo que esa primera parte se va a producir antes del fin de semana es decir a lo largo de las próximas 24 horas o 48 publicación en el boletín oficial y jura en la zarzuela esto antes del fin de semana el fin de semana lo utilizará Sánchez seguramente para establecer contactos para la formación del gobierno y se puede anunciar perfectamente el lunes y la toma de posesión el martes esta es yo creo el calendario y a partir de ahí digamos del calendario protocolario protocolario yo creo que en el plano político el viernes habrá ya un consejo de ministros donde tomarán las primeras medidas que viene que viene claro evidentemente hoy ya no es posible hoy ya no es posible pero la intención de Sánchez lo había dicho lo ha dicho muy claramente a lo largo del debate de investidura es gobernar es gobernar porque quiere quiere acumular ventaja para cuando lleguen las elecciones y tendrá que tomar algunas medidas aunque sean más bien efectistas el próximo viernes a mí me parece que va a ir más lento el carril de enfrente el de la acera de enfrente creo que en el PP va a haber una deflación anímica y además y tiempo para digerirlo y el talante de Rajoy que no es precisamente es de gasoil no es de velocidad no es de turbo entonces el martes de todas maneras tiene convocada la comisión ejecutiva donde a lo mejor incluso anuncia un congreso o anuncia que el proceso que inevitablemente tiene que ser ya un proceso sucesorio yo ya no sé si de catarsis pero un proceso de relevo a entender de Rajoy nunca puedes esperar habéis escuchado lo que acaba de decir Rafael Armando aquí pero le preguntaba si a él le gustaría que continúe a Rajoy y le ha dicho que sí yo creo que va a seguir esos son ritos de momento no va a decir que no ahora no ya está tocado le vas a hundir más todavía en cualquier caso aquí hay una diferencia entre Génova y los territorios ya desde ayer bueno parece que son un poco los que tienen más prisa por ver qué va a pasar por si hay un relevo por si no y precisamente ahí la importancia del martes la reunión de todos para volvemos al hemiciclo Diana volvemos a la votación que de momento pues ya veis que va 48 si es y 36 no es bueno de momento todo transcurre con normalidad ha votado José Luis Ábalos hace unos segundos se ha producido una pequeña anécdota cuando el diputado del Partido Popular Eloy Suárez se ha confundido pero inmediatamente se ha dado cuenta y se ha reparado el error ahora hay un cambio en el relevo en la mesa del Congreso pasa a ser Juan Luis Gordo el secretario que sigue llamando a los diputados para que voten ahí continúa la votación todavía faltan muchos muchos diputados por votar mientras seguimos pensando ahí se ha José Luis Ayón el hombre que ha pasado las últimas horas con el presidente Antonio su jefe de gabinete sí hombre a mí me gustaría estamos hablando ahora de lo que puede hacer el Partido Popular a partir de ahora pero en cuanto a lo que puede hacer el gobierno y respondiendo a la pregunta que tú hacías antes para el PNV yo creo que esas son las dos grandes barandillas por las que se va a mover este gobierno las que ha pactado con el PNV a saber uno mantener los presupuestos generales del Estado es decir mantener las enmiendas nutritivas del PNV que son muy buenas para su país y que se resumen en 550 millones de inversiones esa es la primera condición y la segunda y la segunda elecciones cada vez más tarde es decir ningún escenario en el que Ciudadanos pueda estar en el gobierno porque es enemigo del cupo y es enemigo del nacionalismo vasco falta algo interesante Ignacio que sería un poco el mundo al revés pero vamos a analizarlo ahora en el Senado el Partido Popular podría decir pues no he dicho nada voto en contra han dicho que no van a votar en contra o introduzco alguna enmienda que obliga a que esos presupuestos vayan de nuevo al Congreso y se vuelva a tener que ver y votar es más desde mi punto de vista la tarea de oposición del Partido Popular debería empezar por revocar de ese presupuesto las enmiendas que le arrancaron los nacionalistas vascos a cambio de prolongar la legislatura pero volvería al Congreso y el Congreso vuelve a existir una mayoría y ya estamos en septiembre pero una mayoría distinta una mayoría distinta el Congreso ya estaría el Congreso la nueva mayoría del Congreso evidentemente sería una gran por eso Pedro Sánchez con los que le están votando hoy podría sacar adelante los presupuestos en contra del Partido Popular sería el mundo al revés el PSOE defendiendo los presupuestos sacaría los mismos presupuestos sin las modificaciones negociadas por el Partido Popular con el PNU si eso se produce tendríamos la foto al revés en este programa surrealista en el que el presidente el casi inmediato presidente Sánchez el candidato Sánchez ha prometido asumir unos presupuestos contra los que votó en contra con fuertes críticas la semana pasada el colmo del surrealismo sería que el Partido Popular ahora en el Senado en el trámite del Senado los votase en contra eso no se va a producir porque sería un ejercicio irrevisible pero sí podría y a mi juicio debería revocar si es posible técnicamente que no lo sea a través de enmiendas en el Senado revocar las enmiendas que introdujo pactando con el PNU que claramente le ha traicionado y que sea Sánchez el que tenga que volverla a introducir o negociar en el Congreso tendría que contar con un apoyo más porque sería mayoría absoluta correcto y el PNV son cinco entonces necesitaría volver a convencer a la otra diputada canaria bueno entonces dejamos claro es que lo preguntabas tú mejor no moverlo ¿no? ¿cuál había sido el precio del PNV? yo creo que es eso primero presupuesto con esas enmiendas segundo elecciones cada vez más tarde para que no las gane Ciudadanos y tercero empatía con los nacionalistas catalanes es decir que hablen con ellos esas son las tres condiciones que le ha puesto el PNV que era el definitivo que era el decisivo y esas son las que van a marcar el rumbo del nuevo gobierno yo creo que como decía Ignacio ¿cómo será ese primer consejo de ministros? ¿no? de un presidente que nace con una minoría o va a nacer con una minoría parlamentaria muy exigua yo creo que la menor la menor de la democracia para un grupo parlamentario solamente que está en el poder en este caso va a estar en el poder bueno yo creo que van a ir hacia medidas sociales que no tengan un coste político y que necesiten la votación permanente del Congreso medidas sociales en las que se encuentre un terreno común de compartir ese tipo de políticas hablamos de políticas de igualdad hablamos de políticas de aumento de la lucha contra la violencia de género hablo también de la famosa ley Mordaza es decir un territorio en el que están unidos ahora mismo todos estos esta variopinta las tres órbitas sí esta variopinta mayoría parlamentaria creada en torno a Pedro Sánchez y yo creo que ese va a ser el consejo de ministros del próximo viernes un consejo centrado sobre todo en medidas que les unen y que les separan y sobre todo medidas sociales y de igualdad pero es que van a pasar tantas cosas de aquí al viernes porque lo primero que tenemos que saber es la composición del gobierno de Pedro Sánchez y la primera incógnita que hay que resolver es si en ese gobierno pues será monocolor es decir solamente del Partido Socialista o se incorporará pregunta que hemos hecho a lo largo de la mañana también a miembros de Unidos Podemos o del entorno de Unidos Podemos hombre tratándose de Podemos esas formulaciones que hace las que hacía ayer diciéndole más o menos cuál tenía que ser el programa diciéndoselo tenía antecedentes a Pedro Sánchez cómo tenía que actuar y hoy sabemos que esas son que esas son intervenciones por lo menos verbalmente conminatorias de Pablo de Manuel Iglesias de Pablo M. Iglesias como él diría cada vez que Iglesias dice no, no tiene que tener un gobierno asentado en 156 y no en 84 le está diciendo como no lo hagas te vas a enterar ese es el tono pero también también está Iglesias un poco cogido en su propia en su propia estrategia de aprobar la moción de darle paso a la moción tampoco puede ponerle demasiada zancadilla aunque piedrecitas le puede poner bastante ten en cuenta que en el fondo una vez que tú has llegado al poder aunque estés en minoría poder ejecutivo directo tiene una serie de prerrogativas importantes y si además como sugería Nieves se van a mover porque tienen que cumplir el plan de estabilidad en el plano de lo simbólico hay ahí muchas un campo en el que al suelo va a ser fácil digamos echarle de comer a Podemos igualdad dicho tú memoria histórica donde a mí no me sorprendería que emprendiesen el valle de los caídos que empezasen a remover el valle de los caídos cosas que movilizan son cosas de carácter emocionales que no cuestan dinero y que movilizan emocionalmente al electorado de izquierda sobre todo después de una etapa larga de poder de la derecha esa es la parte fácil la parte fácil que posiblemente sea al principio en este primer día segundo día primeros días en los que se felicitan de haber conseguido desalojar al partido popular del gobierno pero a partir de ahí comienza una nueva etapa que incluso ayer ya Pablo Iglesias en la tribuna pues dejó entrever porque esos presupuestos que Sánchez firma que va a continuar con ellos porque se ha comprometido entre otras cosas con el PNV bueno ya no les gustan son los presupuestos de la votación Diana vuelve a haber cambio en la en la lectura de los nombres si es Marcelo Espósito el secretario de Unidos Podemos quien ha llamado en primer lugar a Hector Esteban para que vote su voto pues ha sido un no así que pues no hay sorpresas se confirma lo esperado y ahí vamos acercándonos a esa mayoría absoluta que está en el 176 97 lleva a favor la moción de Pedro Sánchez 98 ya y mientras se produce ese momento del final de la votación seguimos analizando algunas de las cuestiones que durante este frenético día de moción de censura no nos ha dado tiempo a analizar antes yo os preguntaba bueno pues porque finalmente ha votado a favor de la moción PNV hay un asunto del que hemos hablado pero no sé si lo suficiente y es que razones han llevado finalmente a Manuel Rajoy a no presentar su división una es la esgrimida ayer lo escuchábamos por la propia secretaria general del Partido Popular porque las cuentas no salen por una razón puramente aritmética pero hay algo más yo creo que hay una cuestión moral o emocional de fondo que yo trate de explicarla antes y es conseguir que sus adversarios vivan con la culpa de haber hecho algo injusto de haberle dado una apuñalada por eso él siempre cuando dice no dimito dice no dimito porque no he hecho nada malo bueno él quiere que esto se visualice lo más posible y para eso tiene que ir un poco de víctima tiene que hacer ver a la opinión pública que ha sido destronado de una manera injusta con nocturnidad con alevosía y esto quiere que se note evidentemente si dimite pues todo esto no lo puede utilizar no dimite para poder utilizarlo a partir de ahora yo creo que quizá hay algo más sencillo porque dentro de ese proceso de candidatura nueva del PP que no sea Mariano Rajoy parece que en ese interin detrás de la cortina Mariano Rajoy habría propuesto que la candidata o candidatas en su lugar fueran Soraya de Santa María o Dolores de Cospedal y ahí entonces entra en el terreno de si ciudadanos a la hora de votar a esa candidata para la investidura propuesta por el PP Albert Rivera puede votar a una de las dos o no y por tanto puede garantizar o no junto con el PNV que saliera esa candidata del PP es decir yo creo que en la voluntad primera del gobierno y de Mariano Rajoy estaba que por lo menos continuara un gobierno del PP pero ante la eventualidad y las complicaciones pues al final han optado por no presentar nada porque además sus socios potenciales podrían no afectar a alguna de las candidatas que Mariano Rajoy quiere propiciar Alejandra si es que ese escenario que describe Nieves podría generar más conflictos y más complicaciones no solo por la dificultad para recabar los apoyos de otros partidos sino dentro del propio Partido Popular al señalar directamente a un sucesor que es algo que hasta ahora Mariano Rajoy pues se ha cuidado mucho de no hacer y eso abriría también esa brecha y esa crisis dentro del partido sumada a la del gobierno y haber pasado por el partido claro yo creo que además se resume muy bien quizá el sentir de Mariano Rajoy ayer una frase que dijo bueno pues en esa reunión que tuvo por la tarde en ese restaurante que era decir bueno es injusto pero es lo que hay es decir es un poco asumir que ha habido una moción de censura que la vas a perder y ya está y que pasas a la oposición teniendo muy claro eso para Mariano Rajoy que es injusto es decir eso es algo que él recalca mucho las dos cosas son así lo que decía yo y lo que dice usted también ahí me han dicho el Moncloa exactamente literalmente si Mariano Rajoy supiera que con su dimisión continuaba en el poder el Partido Popular dimitía pero han llegado a la conclusión de que no que en una segunda jugada ni que los candidatos alternativos pueden ser aceptados si hubiera una mayoría automática como la que ha habido por ejemplo en Madrid es posible que a lo mejor por lo menos que hubiera evaluado más hasta el final la decisión ahora implicaba primero no quiere pasar por el visto bueno de Ciudadanos tiene que negociar eso es un dolor de muelas incluso humillante para Rajoy no quiere ir a elecciones no nos enoyemos no quiere ir a elecciones y una cosa que ha dicho Antonio que suscribo claramente que es mantener la cohesión de los votantes y del partido en torno al sentimiento victimista decir nos han atracado nos han echado esto es un atraco nos han echado el poder si te vas has aceptado en parte una serie de tu propia responsabilidad y luego por un cierto sentido también que hay que entender en la personalidad del presidente que es un sentido de la dignidad y eso que tú decías yo no he hecho nada no tengo remordimientos la propia inercia de Rajoy que es una inercia digamos a favor de acontecimientos y a pesar de todo hay una serie de personas en el Partido Popular Margario lo ha hecho público pero no es el único que pensaban que obstruyendo un par de meses la situación enredando con cierto filibusterismo parlamentario se podía haber provocado un bloqueo que condujera a elecciones en otoño y evitar el gobierno el llamado gobierno de Sánchez-Stein o Sánchez-Stein pero Rajoy ha preferido claramente al suelo y a pedir penalti lo que pasa es que penalti se lo han pintado y se lo han metido esto de la conquista o del asalto al poder el asalto al poder por parte de otros en este caso del PSOE ya no es nuevo ya ocurrió con el atentado del 11 desgraciadamente ahora es otra razón y es otro argumento pero ya se utilizó ese argumentario de victimismo que han venido a por nosotros nos han quitado el poder que nos merecíamos eso no es nuevo no son las mismas circunstancias se lo quitó la gente con el voto aunque fuera un cambio muy justo por eso digo que hay más circunstancias en torno a esto lamentablemente aquello fue mucho más desgraciado pero es verdad que esa sensación de victimismo y de nos han quitado del poder cuando no lo merecíamos eso sí que se escuchó en la creación en cierta medida el shock es que es inevitable porque es que estábamos todos dando por sentado que la legislatura continuaba hasta 2020 y que se había logrado la estabilidad total con la aprobación de los presupuestos y es que 24 horas después el escenario cambió así que esa sensación de que ha pasado es en cierta medida lógica y humana que esté ahora mismo en las filas del PP porque realmente pues ha ocurrido lo impensable lo que nadie podía hace 10 días prever además además Alejandra para Rajoy el partido es algo esencial Rajoy es un hombre muy de partido y Rajoy está pensando también que una vez marchado él cómo mantener la cohesión de un partido que en este momento está en retroceso y con Ciudadanos comiéndole claramente el terreno por todas las partes entonces creo que en el análisis de la Moncloa más bien del restaurante de ayer estaba la idea de que al partido se le mantiene y al electorado se le mantiene con más fuerza con mayor cohesión generando esa sensación de haber sido agredido de haber sido de haberle robado el partido claro déjame que os diga estamos entrando ya en el último tramo de la votación 176 votos favorables necesitan la moción de censura presentada por Pedro Sánchez son las 11.25 a la mañana del 1 de junio de 2018 y la única pregunta que falta por resolver es si Pedro Sánchez será presidente antes de las 11.30 Diana Arias volvemos contigo al hemiciclo acaba de producirse el último de los relevos entiendo en la mesa del Congreso vota ahora Oscar Matute DH Bildu el anunciado apoyo a Pedro Sánchez es Patricia Reyes la secretaría de la mesa del Congreso que está llamando a sus señorías faltan 74 diputados por votar en este momento los resultados de 144 si es a favor de Pedro Sánchez 130 no es y ninguna abstención de momento la única diputada que ha anunciado que se abstendrá es Ana Oramas de coalición canaria no hay ningún incidente ni ninguna anécdota que esté alterando de momento la normalidad lo esperado en esta votación 150 así es 131 no es en este momento ninguna abstención y faltan solamente 69 diputados por votar también es verdad Antonio que la fórmula quizá por eso es esta la fórmula la del voto público en lectura pública levantándose y diciendo públicamente el sentido del voto evita sorpresas todo el mundo vota lo esperado no hay ninguna sorpresa no te puedes equivocar ni claro pero es que eso es importante quieres decir que la publicidad claro confisca tu propia conciencia es decir la publicidad el hecho de tener lo que decir en público hace que tú no puedas hombre es que en el fondo a lo mejor puede haber alguien que personalmente dirá pero por qué tengo yo que votar a este tío uno de los de Podemos o de los nacionalistas pero amigo como es público y se ha marcado el paso desde el grupo parlamentario y la política es como es pues a marcar el paso pero vamos yo por eso decía antes que lo de los componentes ácratas yo tampoco me fiaría porque los grupos esos de las órbitas de Podemos en Marea no sé qué pero ahí podría salir algún zumbado oye pues yo voy a poner mi conciencia por encima pero precisamente el voto público lo que hace es evitar ese tipo de cosas y no le hacen así para que no se confunda para que diga así y por cierto ayer dijo una cosa muy interesante Gabriel Roffián dijo nosotros en referencia Pedro Sánchez tenemos las mismas ganas de votarles a ustedes que ustedes a nosotros claro sí Ana María nos votamos como dicen con la nariz tapada claro es que estos 180 diputados son una mayoría absoluta casi irreal es decir hoy es real va a poner un nuevo presidente de gobierno perfectamente legítimo pero vamos a ver lo que dura y cómo se han configurado porque no tienen en común más que esto el sí de la órbita de Podemos fue claramente crítico claramente crítico y el sí de la órbita de los nacionalistas fue claramente escéptico lo dijeron lo dijeron en público bueno le votamos pero por eso yo insisto todavía hasta que no termine la votación no las tengo todas conmigo hace un instante hemos hablado con Pablo Iglesias que ayer en la intervención sí le reprochó unas cuantas cosas a Pedro Sánchez entre otras que hubiera renunciado a desgranar sin límite de tiempo que es lo que marca la norma punto por punto por más largo aburrido que nos hubiera podido parecer el programa de gobierno del Partido Socialista sí pero vamos a ver es que una vez que te han elegido presidente te pueden tumbar leyes pero no te van a echar porque para echar te necesitan otra moción de censura ya no tienen con quién formularla porque el centro de derecha no tiene mayoría entonces Sánchez se quedará hasta que él decida quedarse le pueden tumbar una ley incluso unos presupuestos si se decide hacerlo que está por ver que se decide hacerlo en el 2019 tiene que presentar tendría que presentar el techo de gasto lo puede aprobar o no pero ya no hay quien lo mueva hasta que él quiera dame un instante entramos en las últimas votaciones seis votos necesita en este momento cinco Pedro Sánchez para ser elegido presidente ha habido una abstención ya seguro que la aplaudirán cuando pongan el seis ahí pues no lo sé pero vamos a estar pendientes ellos decían hace un instante que lo único que nos faltaba por resolver es saber si llegará la cifra de 176 Pedro Sánchez antes de las once y media son ahora las once y media Agueda Reines Calvache no Mariano Rajoy Bray no María Soraya Sáenz de Santa María no Rafael Catalapolo no María Dolores de Cospedal García no Cristóbal Ricardo Montoro Romero no Juan Ignacio Zoido Álvarez no Íñigo Méndez de Vigo Montojo no María Fátima Báñez García no Álvaro María Nadal Velda no Isabel García Tejerina no Dolores Montserrat Montserrat no no Patricia Reyes Rivera no no Marcelo Espósito Prieto sí Juan Luis Gordo Pérez 176 sí Alicia Sánchez Pedro Sánchez nuevo presidente del gobierno María Gloria le hizo semana son las once treinta y un minutos de la mañana del uno de junio de dos mil dieciocho hora y momento en el que Pedro Sánchez acaba de conseguir los apoyos necesarios para sacar adelante la moción de censura que consigue dos cosas por un lado censurar al presidente hasta ahora del gobierno Mariano Rajoy y por otro lado como es una moción de censura propositiva sacar adelante su propia candidatura así que a partir de este preciso instante once treinta y un minutos de la mañana Pedro Sánchez es el nuevo presidente del gobierno y a partir de ahora pues lo lo que toca es desearle suerte por por el bien de la ciudadanía española por el bien de España por el bien en general y a Mariano Rajoy a mi juicio despedirle con todos los honores se puede ir con la cabeza muy alta ha sido un hombre digno ha sido un hombre educado ha sido un buen servidor del Estado y no tiene ninguna razón para bajar la cabeza dame un instante falta un cero votos ya ha terminado la votación la presidenta del Congreso está comprobando que la votación el acta que dice que la votación es exactamente como acabamos de decir nosotros vamos a escuchar la presidenta señorías el resultado de la votación ha sido el siguiente votos emitidos 350 votos a favor de la moción de censura 180 votos en contra 169 abstenciones una al haber alcanzado el voto favorable de la mayoría absoluta de la cámara queda aprobada la moción de censura lo que de conformidad con el artículo 178 del reglamento se pondrá en conocimiento de su majestad el rey y del presidente del gobierno de acuerdo con el citado precepto el candidato incluido en aquella se considera investido de la confianza de la cámara a los efectos previstos en el artículo 99 de la constitución don Pedro Sánchez Pérez Castejón muchas gracias señorías muchas gracias señor presidente muchas gracias señor presidente pues se considera investido de la confianza de la cámara Pedro Sánchez se acerca a Mariano Rajoy saluda y felicita a Pedro Sánchez es sin duda la imagen del día Pedro Sánchez agradece el saludo a los suyos mientras Mariano Rajoy hasta ahora abandona el hemiciclo el primero en hacerlo mientras Pedro Sánchez recibe las felicitaciones los abrazos de miembros de su grupo parlamentario que ahí ves a la mujer por cierto de Pedro Sánchez y su familia se va a despedir de nosotros presidente Mariano Rajoy en los pasillos ¿cómo se encuentra señor Rajoy? ¿cómo se encuentra señor Rajoy? preguntaba a algún compañero de la prensa si se va a despedir de la prensa de los compañeros que han estado trabajando tanto tiempo ahí en el Congreso de los Diputados intentando arrancarle un titular y no ha contestado y sigue la imagen dentro del hemiciclo el aplauso ahí ahora del secretario de la organización José Luis Ábalos Pachi López en la cercanía también Margarita Robles portavoz del Congreso del nuevo presidente del gobierno falta algún precepto legal por cumplir por eso la presidenta del Congreso ha dicho que Pedro Sánchez es el candidato investido de la confianza de la Cámara porque falta todavía que la presidenta del Congreso vaya a comunicárselo oficialmente al rey Felipe VI falta todavía que sancione que se publique en el BOE y esa toma de posesión de Pedro Sánchez ahí veías un saludo muy significativo también Pedro Sánchez saludaba a Hitor Esteban sí agradeciéndole evidentemente porque el voto del PN ha sido trascendental ha salido también Albert Rivera pero ha sido un saludo muy breve entre los dos se ha girado yo creo que un saludo de exactamente medio segundo un segundo quiero escuchar pues sí se puede es el lema que se escucha ahora en el hemiciclo en el Congreso de los Diputados el lema de Podemos aupando a un presidente del PSOE también otra de las sin duda imágenes del momento como ese abrazo de José Luis Ábalos como ese abrazo ahora de Pablo Iglesias a Irene Montero la portavoz del Grupo Unidos Podemos en fin la alegría que ahora está en esas filas las del PSOE Unidos Podemos y todos los que han apoyado esta moción de censura de Pedro Sánchez frente a la tristeza ahora el abrazo del Partido Popular y ese abrazo Pablo Iglesias y Pedro Sánchez se abrazaban y también el líder de Izquierda Unida saludaba y felicitaba a Pedro Sánchez bueno pues esta es la imagen hasta la hora de la mañana 11.36 de la mañana Pachi López también saluda y felicita a Pedro Sánchez y también al señor Prada bueno uno a uno uno a uno vemos caras de emoción de alegría y os decía Ander Gil portavoz del Senado la alegría y tristeza en este momento va por barrios bueno es lo que tiene la democracia aceptar el resultado con dignidad con valentía y con deportividad empieza las reacciones la primera de Pablo Iglesias nos hemos felicitado y nos hemos dado un abrazo gracias nos hemos felicitado y nos hemos dado un abrazo lo que ha dicho Pablo Iglesias con el que hemos hablado aquí hace un instante también veis a los compañeros ahí del PDCAT diputados del PDCAT saludando a Pedro Sánchez hablando con él imagino que ya pidiéndole una reunión al nuevo presidente del gobierno porque la mesa de diálogo porque imagino que piensan que no hay tiempo que perder el alborozo que acabamos de ver en la ovación más intensa casi y más exteriorizada por los diputados de Unidos Podemos que por los del PSOE hombre es difícil sacar conclusiones de signos pero parecería que simboliza una coalición de gobierno es decir es una coalición esto no ha sido un simple apoyo tal circunstancial es una coalición hasta donde llega bueno si me dieron los gestos ese abrazo entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no ha sido demasiado efusivo y casi Pablo Iglesias ha intentado abrazarse más que Pedro Sánchez que ha sido un poco más seco o sea que yo no sé quién presiona más y quién trata de mantener distancia en el terreno de los símbolos que tanto le gusta a Ignacio es curioso que que el grito de si se puede si se puede suponga signifique una especie de expropiación del PSOE por parte de Podemos es decir no hay una equiparación digamos de fuerzas de cara a esa posible convergencia de la izquierda no no hay un predominio por lo menos simbólico de Podemos en el sentido de que el grito es el de Podemos no es el PSOE incluso lo han coreado muchos del PSOE hablando de abrazos que dos tipos de abrazos tan distintos dentro del hemiciclo abrazos de felicitación fuera del hemiciclo veíamos abrazos de despedida del hasta ahora ministro de justicia Rafael Catalá que evidentemente también decae el puesto de todos los ministros que ahora mismo lo son en funciones hasta que hay nuevo gobierno pero es cuestión de horas pero ya son ministros en funciones decías que ese aplauso unánime bueno yo creo que el aplauso de Pedro Sánchez de su grupo es evidente pero es verdad también que Pedro Sánchez tiene ahí en ese grupo algunos diputados que bueno que no son exactamente de la de su cuerda digamos pero que como sabemos el poder une mucho un día como hoy evidentemente es un día para la celebración pero es verdad que ese grupo parlamentario tiene unas divisiones internas que ya veremos en qué se sustancian a partir de ahora de momento unión por supuesto y felicitaciones entre todos y si es verdad que decías que es curioso y es es bastante sorprendente que el primer grito o el gran grito que se ha escuchado en el congreso y en el plenario ahora sea el grito de si se puede es verdad además hemos visto algunos diputados socialistas Margarita Robles sonreía pero se quedaba un poco descolocada con ese cántico no sabía si aplaudir o no porque realmente es que eso sí que son dos maneras diferentes de entender la política quizá con Podemos llegó al hemiciclo otra forma de hacer política que lo vimos en determinados gestos y determinados comportamientos y estos gritos que no es tan institucional como la que viene haciendo el PSOE siempre claro efectivamente no veo al Partido Socialista haciendo eso hay precedentes acordaos de la imagen del año 2016 al principio la famosa rueda de prensa de Iglesias repartiendo cargos y diciéndole lo que tenía que hacer que de alguna manera lo ha repetido ayer desde la tribuna parecía el candidato él en algún momento de su intervención parecía el candidato más suave pero Iglesias Iglesias ha pagado hoy una deuda que se tenía a sí mismo que es la el error que cometió a no poder lo ha reconocido como un error al votar a favor de esta moción de censura que fue efectivamente impedir la investidura de Pedro Sánchez que no nos engañemos tenía este diseño en la cabeza desde el primer minuto que se presentó a las elecciones lo quiso hacer en 2015 lo quiso hacer en 2016 para que veáis lo que es el mundo de las casualidades los consejeres del nuevo gobierno de Kim Torra van a tomar posesión mañana en el Palau de la Generalitat mañana sábado es verdad no sé si es muy precipitado pero a lo mejor mañana también podríamos ver como Pedro Sánchez y su gobierno toma posesión de su cargo es decir ¿quién nos iba a decir hace una semana que estaríamos en un momento en el que va a coincidir un nuevo gobierno en la Generalitat y un nuevo gobierno en la Moncloa? y si esperan un poco ante otro delegado del gobierno si claro bueno si hacemos caso a la velocidad vertiginosa que dices tú Ignacio entonces supongo también la previsión de la moción deberíamos también hablar de que tiene en la cabeza su gobierno y de que por tanto esta tarde podría dar a conocer sus nuevos ministros y que mañana se preparará todo para que primero tomara él posesión o sea para que jurara ante el rey yo prometía y después lo hice el arresto de su gobierno me parece un poco precipitado y sus compañeros de viaje tomando posesión no olvidemos no olvidemos que sus compañeros de viaje en estos momentos le tienen declarado a la guerra al Estado le tienen declarado a la guerra al Estado hay una declaración unilateral de independencia formalizada otra cosa es que luego legalmente o por el 155 se haya interrumpido pero estamos hablando de unos compañeros de viaje que están en contra de la constitución ni del Estado no revocadas no revocadas a veces se nos olvida la declaración no está revocada esta mañana un tuit de Quintorra diciendo que efectivamente al diálogo quiere diálogo con el gobierno de España pero su propuesta es un Estado independiente en forma de república es decir aquí no ha cambiado absolutamente nada está apelando al 1 de octubre y al 21 de diciembre claramente no ha cambiado nada por lo tanto ese diálogo es un diálogo que tiene únicamente un objetivo sigue saludando en este momento Pedro Sánchez uno a uno no ha abandonado el hemiciclo Diana no sé si me puedes escuchar Diana Arias es del interior del Congreso desde el hemiciclo esa sigue siendo la imagen hasta ahora pues siguen los abrazos es lo que estamos viendo siguen los abrazos de Pedro Sánchez con uno a uno todos los diputados socialistas han sido numerosísimos también los abrazos en las filas de Unidos Podemos además de ese grito que ha sonado aquí dentro del hemiciclo atronador si se puede si se puede en el momento en el que la presidenta del Congreso leía el resultado de esta moción de censura por cierto que antes de abandonar el hemiciclo la presidenta también se ha acercado a felicitar a Pedro Sánchez como lo han hecho lo hemos ido viendo Aitor Esteban Pablo Iglesias y primero Mariano Rajoy también aunque de una manera un tanto más fría lo ha hecho Albert Rivera y los abrazos y los saludos y las felicitaciones se han repetido también en la tribuna de invitados que sin estar llena sí que hemos visto pues con un público mucho más numeroso en el momento de la votación se han abrazado por supuesto los miembros de la familia de Pedro Sánchez que le han acompañado a lo largo de todo el debate y también la alcaldesa de Barcelona Ada Colau con otros miembros de Incomupodem que le han acompañado para seguir la votación de la moción de censura Gracias Diana ¿Ves ahí el coche oficial del presidente del gobierno? Tengo una duda instrumental a lo mejor no muy importante pero el coche oficial es todavía de Mariano Rajoy ¿no? ¿O a quién espera? Y lo sigue siendo después incluso de Cesar porque durante un tiempo o no sé dos años creo que es conserva pues no solamente el coche sino una cierta infraestructura burocrática de un asesor de un asesor y secretaria y escolta y coche o sea que lo seguirá haciendo un pequeño minigabinete todo lo que estamos viviendo es nuevo y por tanto pues evidentemente pues situaciones que hasta ahora no habíamos visto como no habíamos visto nunca y no sé si habéis fijado a la presidenta del congreso Ignacio cómo se ha despedido de los dos hasta ese momento candidato y hasta ese momento presidente ha llamado a los dos presidentes presidente presidente uno investido el otro vale es que el tratamiento de un expresidente es presidente eso es existe la tradición anglosajona llamarle presidentes de seguirle llamando presidentes a los presidentes igual que a los embajadores cuando han dejado de serlo bueno el embajador es que es embajador de carrera por tanto sigue la carrera aunque no tenga embajada pero lo de presidente es una tradición anglosajona un trato sí y bueno asumido y a partir de ahora pues hombre podría ser en otro régimen en el que le gustaría a Pablo M. Iglesias podrían ser presidentes de la república pero en este caso no claro es una es una hipótesis que a mí me desespera imaginaos de presidente de la república José María Aznar o Zapatero prefiero que siga yo no sé decís tanto hablando del gobierno de coalición con Podemos es verdad que una de las cosas que tiene que tener en cuenta es que Pedro Sánchez es que cualquier medida que tome es muy delicada es decir cómo hacer un gobierno de coalición con Podemos si tienes el apoyo de un partido como es el PNV empresariado vasco partido de derecha cómo hacer ese gobierno de coalición cuando tienes unos socios también políticos ahora mismo que son los independentistas esa medida de gobierno hay que reflexionarla mucho y yo creo que tiene unas consecuencias inmediatas sobre tus socios en este caso para caminar juntos pero Nieves el PNV es justamente el puente entre los independentistas y el gobierno pero entre Podemos y el PNV los puentes creo que no están permitidme que vayamos ya al escritorio del Congreso mientras en el hemiciclo sigue Pedro Sánchez recibiendo felicitaciones en el escritorio empezan las reacciones ahora de Albert Rivera lo escuchamos con un gobierno un gobierno débil un gobierno con 84 diputados y en manos de todos los partidos separatistas de la Cámara y de los populistas de Podemos por tanto esto no es una buena noticia para España como no lo fue en este caso la condena por corrupción al partido del gobierno que merecía la censura como ayer dijimos había que cambiar de gobierno pero no de esta manera había que cambiar de gobierno en las urnas y decidiendo los españoles sobre la decisión más importante que se puede tomar en nuestra democracia que es decidir quién es el gobierno de la nación decidir quién tiene la mayoría parlamentaria en definitiva decidir quién toma el rumbo y el futuro de nuestro país por eso nosotros creíamos que había que incensurar este gobierno pero no de esta manera así no así no era como lo queríamos y por tanto no sé cuántos meses durará la legislatura una legislatura agotada una legislatura liquidada una legislatura donde prácticamente va a ser imposible sacar leyes acuerdos presupuestos ante la fragmentación del acuerdo que tiene el señor Sánchez con Bildu con Esquerra Republicana con el PDK con todas las marcas de Podemos en definitiva un gobierno Frankenstein como hemos dicho en muchas ocasiones pero en todo esto lo importante también que le quiero transmitir a los ciudadanos españoles es que a pesar del espectáculo bochornoso que hemos visto ante el bipartidismo estos días a pesar de la irresponsabilidad de los que presentaban una moción de censura a cualquier precio y a pesar de la irresponsabilidad también de los que no quisieron ni asumir responsabilidades por la corrupción de los que no quisieron convocar elecciones de los que ni siquiera quisieron estar ayer durante el debate en este caso el expresidente Rajoy yo creo que ante tanta irresponsabilidad ante tanto bochorno los españoles nos merecemos un poquito más tenemos que aspirar a más en nuestro país hay esperanza porque este país es un gran país y desde luego de esta etapa del bipartidismo que da los últimos coletazos también los españoles democráticamente nos daremos la mano y volveremos a levantar democráticamente nuestro sistema político también habrá que estar muy atentos en estos meses a las concesiones y a las hipotecas que nos deje el señor Sánchez estos meses de gobierno en manos de Torra el presidente racista de Cataluña en manos de Puigdemont su aliado ahora desde la huida de la justicia en manos de Bildu partido que apoyaba a Batasuna en manos en definitiva de aquellos que quieren liquidar España por lo tanto haremos una oposición firme una oposición leal a los españoles y eso sí prepararemos un proyecto alternativo desde luego a este gobierno Frankenstein y al bipartidismo en general porque creo que estamos sin duda ante el fin de una etapa han querido PP y PSOE que los españoles no decidan han querido decidir ellos en un despacho la dimisión del señor Rajoy hubiera sido el detonante como mínimo para frenar esta moción de censura no lo quiso hacer podía haber convocado elecciones antes de que se presentara la moción de censura tampoco lo hizo podía haber llamado al resto de partidos para intentar una solución pactada tranquila de fin de legislatura y no lo hizo y por tanto ante la desidia ante la falta de liderazgo ante el inmovilismo ya habitual por cierto en un momento tan delicado ha aprovechado el señor Sánchez para sumar con aquellos que quieren liquidar España por tanto empieza una nueva etapa una etapa de incertidumbre una etapa de inestabilidad una etapa de debilidad pero también es verdad que faltan pocos meses estoy convencido para que los españoles puedan votar para que no decida Rufián Puigdemont o Iglesias para que decidan todos los españoles así que nosotros no le tenemos miedo a las urnas estaremos esperando estaremos preparándonos para gobernar este país y para ser la alternativa al bipartidismo pero también el dique de contención de los que quieren liquidar este país por tanto a todos los españoles gracias por la confianza de estos dos años de legislatura pero que sepan que vamos a trabajar igual o más duro en estos últimos meses de legislatura hasta que finalmente el señor Sánchez se atreva a convocar elecciones sin la calculadora sino pensando en que todos los españoles puedan ir a decidir quién es el futuro gobierno de España hoy han decidido los separatistas y los populistas que sea Sánchez pero espero que en un futuro los españoles puedan decidir quién es su presidente su gobierno y su mayoría parlamentaria muchas gracias en la línea de Rivera de lo dicho en el hemiciclo mal día mala noticia y espera que en un futuro sean los ciudadanos los que puedan votar y elegir al futuro presidente del gobierno eso es lo que ha hecho Albert Rivera y por eso la razón por la que justificaba su voto negativo a la moción de censura seguimos escuchando en la tribuna del congreso lo dije directamente no se lo puedo decir al señor Rajoy que no estaba en el congreso pero lo dije abiertamente y creo que es clara nuestra posición nosotros queríamos en primer lugar que Rajoy hubiera asumido el liderazgo después de la sentencia a Gürtel una sentencia que liquidaba absolutamente la confianza en este gobierno no lo hizo y fue entonces Sánchez quien se apresuró a presentar esa moción sin consensos ni siquiera hablándolo con algunos de sus diputados por otro lado le pedimos al señor Rajoy también sin suerte que intentara pactar una salida ordenada para garantizar presupuestos estabilidad en Cataluña en definitiva tranquilidad y elecciones en otoño y tampoco quisieron y finalmente le pedimos que dimitiera para evitar la moción de censura que decaía con la dimisión y por tanto se abrió un espacio por lo menos de negociación y tampoco lo ha querido hacer por tanto más no hemos podido hacer y todo esto fíjense que difícil sin una llamada sin una reunión sin un contacto telefónico entre el presidente de gobierno en este caso conmigo que soy en definitiva el partido que ha apoyado su investidura por tanto por tanto creo que esto también demuestra hasta que punto el bipartidismo ha sido incapaz de resolver la crisis y ha intentado llevarlo a la confrontación por el otro lado perdón contesto a la segunda pregunta como decía nuestra oposición va a ser una oposición evidentemente para defender la unión y la igualdad de los españoles vamos a estar vigilantes a las concesiones y las hipotecas que quiera prestar Sánchez a sus socios de investidura ayer no nos contó mucho porque seguramente no lo puede contar pero habrá que estar muy atentos a qué concesiones les va a hacer a Bildu al PDCAT a Esquerra Republicana al señor Puigdemont en definitiva ya hemos visto algunas de esas peticiones cuáles son en definitiva algunas de ellas vulneran incluso el Estado de Derecho o saltarse las leyes o hacer estatutos fuera de la Constitución desde luego estaremos pendientes y atentos a que eso nos suceda pero también creo que los españoles merecen no caer simplemente en la confrontación no caer en el ITU más porque hoy hemos visto y ayer como el señor Hernando ayer el señor Rajoy caían en una especie de competición de campeonato de corrupción nosotros no podemos caer en eso en primer lugar porque no podemos competir con ellos en corrupción son los mejores en términos de que tienen muchos más casos y desde luego lo que no podemos intentar es ilusionar a los españoles echándonos los platos por la cabeza por los casos de corrupción así que espero que podamos construir una alternativa ampliar sin duda ese proyecto para España de futuro que es Ciudadanos pero desde luego haciéndolo también pensando en que en poco tiempo seguramente tarde o temprano quiera o no el señor Sánchez o el señor Rajoy a los españoles no se le puede hurtar el derecho a voto durante demasiado tiempo por tanto estoy convencido que una votación será el momento de cambiar esta nueva etapa bueno ahí sí que responden las preguntas de los periodistas Albert Rivera evidentemente bueno os lo pregunto Antonio lo ha dicho él dice que es un día triste se le ve realmente tocado Albert Rivera hombre esta vez colocado esta vez colocado le han movido le han movido el tablero él está bajo los efectos y seguirá estando bajo los efectos de esa tendencia al sincretismo o al moverse continuamente entre dos aguas porque hemos visto claramente como ha dado leña al bipartidismo y a la corrupción pero por otra parte se vuelve a encontrar el mismo camino con el PP cuando se trata de decir así no y menos con populistas y con separatistas por lo tanto es el Albert Rivera que sigue subiendo en las encuestas pero que le han quitado la oportunidad de demostrarlo en unas elecciones más o menos cercanas ahora está viendo que se aleja esa posibilidad yo añado por mi cuenta vamos a ver si para bien o para mal de él porque puede ser muy bueno utilizar los resortes del poder pero puede ser que lo contrario que se retrate la dependencia de los separatistas y los populistas como dice vimos ayer en el rifirrafe entre Pedro Sánchez y Albert Rivera el momento en el que Pedro Sánchez desmintió algunas de las afirmaciones de Albert Rivera le dijo no, no si yo si he querido pactar una fecha de elecciones con usted ha sido usted el que no ha querido porque usted lo que no quería es que el decreto de elecciones lo firmara yo Pedro Sánchez y esa ha sido la razón se está arrepintiendo ya de eso Albert Rivera yo creo que sí porque aquí hay que tener en cuenta que estamos jugando a lo que dice cada uno que cada uno dice del contrario que busca solamente sus intereses personales yo no conozco a ninguno de los que ahora mismo estamos escuchando estos días que no busque los intereses personales y políticos y por otro lado bueno ahí yo creo que Pedro Sánchez quizá cometió algún error a la hora de desvelar una conversación privada yo no sé hasta qué punto en la tribuna parlamentaria hay veces que se pueden Pablo Iglesias sí que reveló que habían hablado pero no dijo el contenido es decir se puede decir hemos hablado usted y yo con lo que decía también Pedro en otro momento con Rajoy con lo que usted y yo hemos compartido en conversaciones privadas entrar a sí a lo bruto en diálogos privados pues en ese momento yo creo que también descolocó bastante y fue yo creo más el momento más agrio o uno de los momentos más agrios del debate bueno hay otra lectura en el seno del PSOE que se están haciendo que es la lectura interna claro Pedro Sánchez os recuerdo que hace un año el Partido Socialista vivió lo que vivió poco más de un año volvía a Pedro Sánchez después en las primarias y su contrincante Susana Díaz en esas primarias acaba de decir y no quiero enseñar Twitter acaba de decir Susana Díaz a ver si lo podemos ver mi enhorabuena a Sánchez Castejón a Pedro Sánchez que es como se llama en las redes ahí lo veis nuevo presidente del gobierno con su presidencia se abre un nuevo tiempo para España y para Andalucía cuenta con todo mi apoyo y mi lealtad como presidente de la Junta de Andalucía y secretaria general del PSOE de Andalucía cuenta con todo mi apoyo y lealtad eso es lo que acaba de decir Ignacio Susana Díaz bueno vamos a ver a mucha gente en el PSOE le hubiera encantado que Pedro Sánchez perdiera la moción y entonces habríamos visto un tuit diferente a este que hemos leído pero como lo ha ganado pues esto es lo que hay disciplina de partido de poder de todas maneras más allá de los deseos de una serie de personas entre las cuales claramente están los dirigentes de la organización andaluza de Susana Díaz de algunos otros y de La Mancha y de algunos otros y de Aragón no tiene rival interno los liquidó en las primarias y luego en la reorganización en la reorganización de los de los métodos de elección interna que hizo en los congresos ahora bien ahora bien yo me pregunto si Pedro Sánchez no ha incumplido su propio reglamento al presentar una moción de censura que implicaba un pacto de poder con otras fuerzas y no pasarlas por el plebiscito que es al que se había comprometido de todas maneras habría ganado seguramente de cache pero no lo ha hecho si pero esa es una de las claves que fue el viernes pasado en la rueda de prensa que dio Pedro Sánchez justo después de presentar la moción al decir que los 350 votos y los 350 escaños y diputados valían lo mismo y eso fue un cambio radical respecto a lo que ocurrió en 2015 y 2016 había una línea roja clarísima y hay unos votos que no podemos recibir con ese cambio estaba abonando el terreno lo que ocurrió a ver que se nos agolpa la información vamos a ordenarla en este momento veis que en el sitio del congreso siguen las reacciones en este caso de las mareas con fluencias de Unidos Podemos acabamos de ver hace un instante a Albert Rivera en los pasillos del congreso no lo hemos podido ver porque la señal realizada del congreso no la ofrecía en ese momento estaba moviendo a Albert Rivera pero la primera y creo que una encafrase que ha dicho de momento Pedro Sánchez ya como presidente investido de la confianza de la cámara es le han preguntado reiteradamente los compañeros por la composición del nuevo gobierno y él ha dicho que es consciente soy consciente de la responsabilidad que asumo es todo lo que ha dicho Pedro Sánchez y hace un gesto Antonio como diciendo bueno de manual a generales de la ley ¿qué va a decir? ¿no? pero es verdad Emiliano García Page a todos los que en su momento pues ya sabéis que se enfrentó a Pedro Sánchez aunque últimamente es verdad que habían acercado posturas dice Emiliano García Page enhorabuena a Sánchez Castejón en estos momentos políticos para España ofrezco más que nunca la lealtad de la comunidad autónoma de Castilla a la mancha y de la institución de su gobierno en pro de los intereses de nuestro país eso acaba de decir también en las redes Emiliano García Page gracias estamos en lo mismo claro insisto si los votos del PNV hubieran sido en otra dirección estaríamos leyendo tweets cuestionando el liderazgo de Sánchez pero el vencedor va en un carro de flores si es la política el vencedor va en un carro de flores claro y además hay que olvidar una cosa que como decía antes Alejandra y Nieves Sánchez tiene este proyecto desde el principio quería pactar quería este pacto porque era el único que le salía desde el primer momento para ser presidente y el haberlo conseguido no es solo que sobre todo el cumplimiento de su sueño sino que es la revancha contra los compañeros que lo derribaron y lo dieron por muerto pero por medio se metió lo de la cal viva que separó bastante la sensibilidad de los socialistas respecto a Podemos y algunas otras cosas damos un segundo Pedro Sánchez Miguel Ángel Aguilera acaba de aprovechar para invitarle a un acto para que luego diga que pero pero queda clarísimo que los periodistas aprovechan cualquier momento aprovechamos cualquier momento pues para intentar colocarlo nuestro que Miguel Ángel es especialmente hábil en ese territorio y además consigue llevar allí a personajes a los personajes más relevantes del país y lo lleva haciendo muchos años son tantos que al final bueno ¿qué ha dicho? hace poco la tuvieron con Albert Rivera yo pregunté oye ¿qué ha dicho? y tal dice con cuarenta y tantos personas ahí era imposible sigue las reacciones escuchamos ahora a Joan Valdobí compromiso en el escritorio del Congreso hemos tardado a nuestro modo de ver dos años dos años que ya hubiera podido haber un gobierno diferente y finalmente se demostró lo que nosotros aquella camiseta con la que compromiso entró en aquellos primera investidura otro gobierno era posible ha sido posible y además con una mayoría más grande que la que tenía Mariano Rajoy por tanto toda la legitimidad de este gobierno decir también que saludamos el gesto de Mariano Rajoy de acudir aquí y ha tenido a nuestro modo de ver un gesto elegante y de despedirse en definitiva de todos los diputados y diputadas que hemos compartido con él este tiempo por tanto agradecerle ese gesto en contraposición con lo que pasó ayer o incluso esta misma mañana desearle al nuevo presidente toda suerte de éxitos porque en definitiva recaerán sobre la mayoría de población y como valencianos decirle que si es capaz de cumplir los compromisos que ayer adquirió con nosotros compromisos se lo pondrá fácil será un aliado leal en aquello que podamos ayudar si en definitiva revierte en beneficio de los ciudadanos y las ciudadanas de este estado y del pueblo valenciano por tanto hoy es un día de felicitaciones hoy es un día que no nos podemos quitar esta sonrisa de la cara se abre una etapa complicada pero es una etapa llena de esperanza y espero como dije ayer que el nuevo presidente del gobierno aunque insisto felicitamos muy cordialmente espero que el nuevo presidente esta es la comparecencia ahora de Joan Valdobí de compromis y empiezan las peticiones si Pedro Sánchez cumple todo lo pactado con nosotros pues tendrá el apoyo y el compromiso de compromis al gobierno con el gobierno de Pedro Sánchez a ver después de la votación que acabamos de ver que acaba de suceder en el congreso Pedro Sánchez se convierte en el séptimo presidente del gobierno de la democracia deberá ahora jurar o prometer su cargo ante el rey Felipe VI así que abrimos línea a la zarzuela todas las miradas puestas a partir de ahí en ese punto Alejandro Riego buenos días pero antes debe llevar a zarzuela hoy mismo Ana Pastor los resultados de la votación para que el rey firme su nombramiento ¿hay alguna hora prevista? ¿qué tal? saludos acabamos de conocer esa hora zarzuela lo ha comunicado mediante un mensaje a las tres y media de la tarde Ana Pastor será recibida en audiencia por su majestad el rey aquí en el palacio de la zarzuela como decís le comunicará oficialmente el resultado de esa votación esa elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y también vendrá con el real decreto de nombramiento que el rey tendrá que firmar para su publicación en el boletín oficial del estado son los plazos legales esos pasos legales y a partir de ahí conoceremos esa fecha y la hora para la ceremonia de jura o promesa del nuevo presidente del gobierno lo habitual no sabemos aún pero lo habitual es que se produzca cuanto antes podría ser mañana mismo el sábado o a más tardar el lunes estamos muy atentos a lo que pueda ocurrir de momento los reyes han mantenido su agenda oficial ahora a mediodía se encuentran en el palacio del pardo van a presidir el encuentro anual de los patronatos de la fundación princesa de asturias como os digo tres y media de la tarde Ana Pastor vendrá aquí al palacio de la zarzuela gracias Alejandro pues esa es la noticia hasta ahora estábamos todos pendientes de saber a qué hora la presidenta del congreso iría hasta el palacio de la zarzuela para oficialmente comunicarle esta votación a su majestad el rey Felipe es esto tres y media de la tarde volvemos al hemiciclo volvemos contigo Diana Arias entiendo que ya ahora ya no queda nadie en el lugar en el que hemos visto a sus trescientas señorías votando y decidiendo que Pedro Sánchez sea el nuevo presidente del gobierno no queda nadie ya ves que vacío se ha quedado este hemiciclo en torno al set de televisión española que aquí sí que permanecemos la última imagen que hemos visto pues ha sido la imagen del cambio la de los diputados del partido socialista la del nuevo partido en el gobierno arropando a Pedro Sánchez se han hecho una foto de familia y también hemos visto las primeras fotografías de Pedro Sánchez ya en solitario como presidente en el centro del hemiciclo junto a la mesa de los taquígrafos y hemos escuchado también las primeras aclamaciones de los diputados socialistas tras el sí se puede de los de Podemos han llegado los gritos de presidente presidente de los socialistas este ha sido el broche así ha terminado esta moción de censura han sido dos días muy intensos los que se han vivido los que hemos vivido aquí en el congreso que ha escrito una página más en la historia parlamentaria la de esta moción de censura que se convierte en la primera de la democracia que prospera y convierte a Pedro Sánchez vicepresidente y saca de la Moncloa a Mariano Rajoy gracias Diana vamos poco a poco conociendo detalles vamos poco a poco sabiendo qué es lo que va a pasar cuál es el siguiente paso porque todo es nuevo decía Diana la primera vez y es verdad que prospera una moción de censura en la historia de nuestra democracia cuatro se han presentado dos de ellas al presidente Rajoy la anterior la de Unidos Podemos pues fracasó esta que ha terminado a las once y media del uno de junio ha prosperado y a partir de ahora sabemos que a las tres y media de la tarde Alejandra se cumple con el trámite de la presidenta del congreso le comunicará oficialmente a Felipe VI que la moción de censura ha salido adelante y a partir de ahí pues estamos en manos de Pedro Sánchez bueno primero de que se publique en el boletín oficial del estado de que él tome posesión se produzca la jura o promesa ante el rey que ya nos iremos enterando de que se va a producir mañana o se va a dejar para el riego que decía que puede ser mañana mismo claro es que es probable porque de esta manera si Pedro Sánchez más o menos tiene un gobierno en su cabeza tiene el fin de semana para reflexionarlo y ya a principios de semana pues ponerse en marcha para hacerlo público para que tomen posesión y para que empiece a funcionar Ignacio yo sé que hemos abusado muchas veces del término pero creo que hoy no nos equivocamos y decimos jornada histórica esta vez sí esta vez sí pero en muchos meses de junio la historicidad se ha vuelto muy volátil en la política española sí la verdad que sí cada día no dura menos pero yo creo que en esta ocasión con mucha adrenalina pero sí no cabe duda que hoy sí es una jornada importante que deja una impronta histórica ¿cuántas cosas creéis que van a cambiar? porque ahora mismo hay analistas hoy mismo lo leíamos en los propios análisis de los diferentes periódicos y también digitales quien le da una importancia capital a lo que ha sucedido estos días todo cambia en lecturas muy granilocuentes y quien no hace una lectura tan alarga dice bueno de momento lo que tenemos es un nuevo presidente y no sabemos si va a durar cuatro meses o dos años poco más evidentemente el sino ¿qué lectura haces tú? pues el de la debilidad es decir el sino fundacional de este gobierno es el de la debilidad nace parlamentariamente débil políticamente débil porque tiene unas hipotecas que son muy peligrosas muy delicadas que tienen que ver pues no vamos a repetirlo con el nacionalismo catalán la declaración de guerra del nacionalismo catalán y con los populistas que tienen prisa que están que algunas veces desbordan el perímetro de la política y entran en el campo del gamberrismo todas esas cosas van a pesar en alguien que va de hombre de estado vamos a ver de momento ha conseguido una cosa había tres modelos de moción de censura tres modelos y el único que no tenía precedentes era este es decir el de triunfar matemáticamente y políticamente sin de todas tres veces pero nunca salió salieron los otros dos modelos el de que perdía pero se lanzaba la fama y reforzaba su libre de algo que fue el modelo Felipe González el que perdía y se acababa su carrera y salía revolcado que fue el modelo mancha el modelo de iglesias este no tenía precedentes bueno a partir de ahora ya ha conseguido el estrellato ha conseguido también la presidencia del gobierno y ahora tiene que acreditar su capacidad permitidme que vuelva al escritorio del congreso escuchamos un poquito Ana Oramas coalición canaria tener diálogo tener diálogo con el gobierno de España sea del color político que sea y en ese sentido tendemos la mano al presidente Pedro Sánchez y sobre todo esperamos que ese compromiso que adquirió con coalición canaria en la réplica de respetar el acuerdo presupuestario tan importante para Canarias en estos presupuestos del Estado y el compromiso de que en lo que queda de legislatura se aprobará el estatuto de autonomía de Canarias y el régimen económico y fiscal pues vamos a estar a la expectativa de que esos compromisos se cumplan y que sepa además que todo lo que sea bueno para este país todo lo que sea bueno para Canarias y pues va a tener el apoyo de esta diputada y de coalición canaria nosotros tenemos sentido de Estado pero exigimos también al gobierno de España que haga política de Estado con Canarias y que mantenga las políticas de Estado la que hace a los canarios no tener privilegio sino ser iguales que el resto de los españoles en ese sentido desearlo lo mejor porque este país se merece un gobierno bueno y un presidente que sepa hacerlo bien y ahí nos tendrá cuando las cosas sean buenas para España y para Canarias estará coalición canaria muchas gracias Ana, ahora más coalición canaria que solicita a Pedro Sánchez que cumpla con lo que dijo en el Congreso en la réplica que dio a coalición canaria y mantenga a los presupuestos aunque ella ha votado en contra ella estaba votando en contra y al final se abstiene se ha abstenido y yo creo que tiene que ver con que el nuevo presidente le ha prometido y le ha garantizado que va a cumplir lo que coalición canaria pidió que es por ejemplo la bonificación de los vuelos de barco y avión en el 75% para residentes canarios por cierto resultado final 180 tal y como vaticinábamos 160 a favor repito 180 a favor 169 en contra y una abstención que es la de Alamán permitidme que vaya de nuevo a la bolsa de Madrid para saber cómo si es que hay incidencia y cómo está resultando en este momento la acogida de los mercados no sé si la hay esta noticia de la elección de Pedro Sánchez como presidente del gobierno y Mago Melo buenos días de nuevo hola buenos días la bolsa sigue subiendo subía un 1,70% en el momento de la votación eso es lo que sigue subiendo a esta hora el IBEX 35 ha recuperado los 9.600 puntos ahora mismo solo un valor en negativo gas natural Grifols la farmacéutica es la que más está subiendo en este momento más de un 3% y por detrás de esos laboratorios toda la banca con Sabadell a la cabeza con fuertes subidas de entre el 3 y el 2% Sabadell es el que más sube porque es el que tiene menos bonos el que tiene más bonos italianos es el que se vio más penalizado estos días por la crisis italiana y hoy como lo que se está celebrando en las bolsas básicamente otra vez es lo de Italia no se está reaccionando tanto a lo de España pues eso es lo que se está notando la bolsa de Milán es la que más sube un 2% más de un 2% a esta hora el IBEX 35 es 1,77 pero también están subiendo con mucha fuerza el resto de plazas europeas París un 1% Frankfurt ahora mismo también más de un 1% ayer recordemos que Frankfurt sufre una fuerte penalización también del 1,7% por esa guerra comercial entre Estados Unidos y China que parece que hoy tampoco preocupa así que en principio inquietud por lo que pasa en España no parece desde luego pero tampoco parece que podamos achacar toda esta subida que estamos viendo en el mercado a esa moción de censura a ese cambio de gobierno sino más bien a la reacción a lo que está pasando en Italia y a lo que está ocurriendo con los bonos la prima de riesgo española sigue bajando se va ya muy cerca de los 100 puntos básicos está en 103 con la rentabilidad del bono bajando por debajo del 1,5% Bueno bolsas en verde Ima llevábamos seis jornadas en rojo llevábamos seis jornadas en rojo el IBEX 35 ha cerrado el mes pasado su peor mayo en los últimos seis años así que después de ese mal mes también es lógico que una parte de lo que estamos viendo sea un rebote una parte sea una compra de gangas vamos a ver cómo evoluciona la sesión porque también hay otro dato de esos que pone locos a los inversores que es el dato de empleo y salarios de Estados Unidos a las dos y media o sea que hoy es una sesión en la que también de aquí al cierre pueden pasar cosas Gracias Ima el disputado voto del señor Quevedo ¿os acordáis cuántas veces hemos hablado de él? Pues Nueva Canarias el señor Quevedo está en este momento en el sitio del Congreso lo escuchamos un proceso que se convoca cuando se dan unas circunstancias determinadas la moción de censura está se entiende en la legislación española como debe entenderse como una cuestión propositiva es cuestionar censurar a un gobierno que es lo que ha ocurrido con candidato alternativo por lo tanto el candidato alternativo no son unas nuevas elecciones es un nuevo gobierno y eso tiene sus complejidades pero más complejo era soportar la avalancha de asuntos vinculados con la corrupción que hemos tenido que estar soportando y desde la óptica canaria algunas cuestiones que hemos planteado a Pedro Sánchez pues Nueva Canaria tenía comprometido ya su voto con el Partido Socialista porque habíamos comprometido cuando concurrimos a las pasadas elecciones en apoyar a Pedro Sánchez a cambio de un programa común y en el escritorio del Congreso que es lo que le ha pedido a Pedro Sánchez y ahí veis la salida a esta hora de Manolo Rajoy al grito de presidente lo habéis escuchado ese cordón policial que intenta proteger la seguridad del presidente y el coche oficial por el que antes nos preguntábamos y que evidentemente sigue siendo el coche oficial de Mariano Rajoy que mantendrá junto con la seguridad como todos los expresidentes abandona ya el Congreso de los Diputados en la carrera de San Jerónimo la salida por la puerta de los Leones como expresidente del gobierno después de que haya prosperado la moción de censura presentada por Pedro Sánchez al grito de presidente lo escucháis y ante la expectación de un montón de ciudadanos que se han acercado hasta ahí y por supuesto los medios de comunicación periodistas y compañeros gráficos intentando obtener esa instantánea y siguen los gritos de presidente en el patio del Congreso entiendo que de trabajadores del Grupo Parlamentario Popular y miembros de su círculo cercano y se han acercado en el patio